... ... Pues ahí lo están viendo, esa es una de las sentencias, una de las primeras sentencias que tuvo Andrés Bodo, a lo mejor dicho, los hechos que provocaron esa sentencia. En esta ocasión fue una paliza, fue un enfrentamiento con gente de extrema derecha porque había un acto de Sabino Cuadra, unos se oponían a ese acto de Sabino Cuadra, otros se fueron a ir contra los que se oponían. Andrés Bodo estaba precisamente entre quienes se fueron contra los grupos de extrema derecha porque iban a impedir el acto, pretendían impedir el acto de Sabino Cuadra. Aquí yo acabo en una batalla campal y lo que están viendo de hecho son las imágenes en las cuales a él, y lo van a ver en unos momentos, levanta el puño y empieza a golpear a una de las personas. La paliza continuó, pero ha habido otras tres sentencias. La famosa sentencia de los tres años y medio, precisamente por darle una paliza a un teniente de alcalde socialista en Jodar, no es la única ni muchísimo menos. En el programa van a escuchar el testimonio hoy mismo, esta noche, de dos personas, heladeros, montan una heladería y deciden un día de huelga que ellos tienen que pagarse todo lo que han invertido en su heladería porque va y resulta que la gente tiene que trabajar para conseguir vivir. Deciden abrir el día de huelga. La persona, la heladera en concreto, estaba embarazada de seis meses y lo que van a escuchar es el testimonio de cómo la enganchan por el cuello y tirando de ella la sacan de la heladería. Repito, embarazada de seis meses. Fue condenado, pero posteriormente tuvo otras condenas. Esta es la persona y van a escuchar ese testimonio, van a ver cómo mientras a ella la sacaban por el cuello de la heladería, a su marido le daban una paliza. Él no podía, además lo dice él, dice yo no pude ir a defenderla, bueno, bastante tenía el pobre, mientras les destrozaban la heladería 24.000 euros en destrozos de la tienda. A una familia que pretendía salir a flote, punto, punto final. Bueno, esa persona es el que ha convertido Podemos en un héroe. Ellos dicen que es libertad de expresión. Ellos dicen que es una caza de brujas ir contra este señor, contra Bódalo. Luego vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar también con José Ramón Bauzá, que nos acompaña ya de qué está pasando en un lado y en otro. Es decir, en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Va a estar con nosotros también Pilar Sánchez Acera, que estuvo ayer mismo en el Comité Federal del Partido Socialista y le vamos a preguntar a ver si la fotografía, esa sensación que tenemos los demás, pues de que Susana Díaz se ha quedado medianamente sola y que posiblemente no haya tanta oposición, como nos han estado contando en el Partido Socialista, al acercamiento hacia Podemos de Pedro Sánchez. Se lo vamos a preguntar a ver si es verdad. Pero déjenme ya que me acerque y vamos a empezar con todo esto. Por cierto, vamos a hablar también en el programa con el consejero delegado de Arc Resorts, esa compañía que por, han dicho ellos, desidia, llámenlo ustedes como quieran, pasotismo, resulta que ha dejado de invertir mil millones en Valencia. Iba a ser el primer hotel de seis estrellas de España. Pensaban convertir aquello en un centro turístico, para Valencia y para toda España. Era la mayor inversión de este grupo en Europa y digo era en pasado, porque lo que están diciendo ya es que, bueno, o les capta o les cautiva Marbella o Málaga, o si no se van a ir a Venecia. Luego vamos a hablar con él, porque le han hecho una serie de acusaciones diciendo que es que lo que quería implantar era la megazona de juego de casinos. Lo que nos va a contar él es que es mentira, literalmente falsa la explicación que ha dado el alcalde de Valencia. Luego le van a escuchar todos ustedes. Déjenme que presente la mesa y empezamos ya. Jaime González, bienvenido. Un placer. Isabel Díaz Ayuso, muy buenas. Buenas noches. Miquel Buesa, ¿cómo estás? José Ramón Bauza, bienvenido. Luego te voy a hacer una pregunta. Tú vienes, lo sabe todo el mundo, pero bueno, tú vienes de Baleares. En Baleares estábamos discutiendo antes del programa si podía ocurrir que el Partido Socialista acabase haciendo un acuerdo y decíamos con Podemos y con nacionalistas. Claro, tú vienes de una tierra en la cual eso no es que se haya experimentado, es que eso es lo que hay en estos momentos, ¿no? Y por tres ocasiones consecutivas. Por tres ocasiones. Efectivamente, empezamos por primera vez en la historia, la primera vez que hay un pacto contra el Partido Popular se produce en Baleares. A continuación se repite y es cuando se habla de un bipartito en Galicia, un tripartito en Cataluña, hubo un exapartito en Baleares y ahora están gobernando todos precisamente en contra del Partido Popular. Luego te voy a preguntar, porque también hay una historia de ofrecimientos de no vayáis con los nacionalistas. Y luego te voy a preguntar qué es lo que te contestó el Partido Socialista en esa ocasión que me imagino que se habrá ido repitiendo. Pero bueno, José Manuel Llanes, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y la Sánchez Acera, bienvenida, que te hacía ya mención precisamente con eso. Luego te vamos a preguntar qué es lo que ha pasado en ese comité, perdóname, y te voy a preguntar a ver si la sensación que tenemos de que ya no hay tanta oposición, como se decía Interna, en el Partido Socialista es real. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dejadme que lance la pregunta para todos los telespectadores, creo que la tenemos ya por ahí preparada. A ver si ya... Ahí está. ¿Cree que Sánchez, Pedro Sánchez, sería mejor presidente que Rajoy? Teniendo en cuenta estos últimos movimientos, parece que podría tener cerca esa gobernabilidad con algún tipo de acuerdo, con algún tipo de pacto. Bueno, pues ¿creen ustedes que sería mejor presidente Sánchez que Rajoy? Ahí lo tienen para contestar, sí o no. Pilar Sánchez Acera, ¿esto significa que si no hay líneas rojas ya no hay condiciones para negociar con Podemos? Bueno, yo creo que el Comité Federal dio un poquito más de sí, ya que Pedro Sánchez en su discurso hizo referencia expresa al pacto con Ciudadanos. Es decir, nosotros no vamos con líneas rojas, vamos con fuertes convicciones, pero es cierto que ya tenemos muy avanzado un programa para una investidura con otro partido que es Ciudadanos, con el apoyo también de otro partido que es Coalición Canaria y que sobre eso es sobre lo que queremos seguir avanzando. Intentando que otro partido que se llama Podemos pueda entender que de todas las propuestas que hay encima de la mesa, muchas coinciden con el programa electoral con el que se presentó y que aquellas cosas que crea que se pueden mejorar, que se pueden incorporar, incluso que a lo mejor cambian un poco el sentido de ese acuerdo, que lo ponga sobre la mesa y junto con Ciudadanos y con el Partido Socialista se pueda intentar llegar a un común denominador para poder tener gobierno en menos de un mes. Eso es lo que realmente hubo, digamos que no hay líneas rojas para no sentarnos, no hay líneas rojas para no levantarnos, pero sí que hay unas convicciones y hay un documento de partida que muchos militantes del Partido Socialista votamos hace muy poquito. José Ramón, tienes tú la sensación de que esa convicción que la expresaba él, Pedro Sánchez decía, la principal convicción, echar a Mariano Rajoy, ¿es lo que puede comandar ese pacto? No es una convicción, sino que es un hecho constatado. Yo, mientras escuchaba vuestras reflexiones, escuchaba y recordaba imágenes en la retina de manifestaciones del Partido Socialista y de algunas entidades o organizaciones afines que salían a la calle y lo que llevaban en las pancartas era que el objetivo era sacar al Partido Popular de las instituciones. Y ese mismo objetivo también lo compartíamos y lo comentábamos algunos compañeros míos, que fuimos presidentes de gobiernos autonómicos y que habiendo ganado las elecciones no hemos tenido la oportunidad de editar gobiernos. Pero ese era el principal objetivo. Nosotros luchábamos y hacíamos propuestas precisamente para mejorar determinados ámbitos sanitarios, sociales, educativos, políticos, económicos, los que fueran. Y podían ser más o menos acertadas, aunque intentábamos consensuarlas con los agentes independientes de cada uno de los sectores implicados. Pero teníamos un objetivo, que era intentar mejorar. El objetivo del Partido Socialista y de algunos partidos de izquierda era evidente, era sacar, y lo digo textualmente y literalmente porque era lo que ponían las pancartas, sacar al Partido Popular de las instituciones. Era lo que decían ellos también en sus mítiles electorales. Por lo tanto, el punto de partida ya es diferente y el objetivo y la pregunta que tú me haces es radicalmente opuesta. Es decir, el objetivo del Partido Popular es, en este caso, presentarse a la sociedad con mayor o menor acierto, pero en base a un análisis efectuado con el mayor rigor posible, y serán los ciudadanos los que decidan qué proximidad somos capaces en cuanto también a confianza general, pero el objetivo del Partido Socialista en este caso es sacar, no a Mariano Rajoy, sino al Partido Popular de cualquier institución que tengan oportunidad de gobernar. ¿Descartas un acuerdo de última hora con Podemos? No. ¿No lo descartas? Es decir, el sentido común y la lógica ante esta situación, hasta este reparto de fuerzas, en este caso en el Congreso de los Diputados, hace pensar que lo lógico, repito, es unas elecciones. Pero la experiencia que hemos vivido algunos y cómo vemos que avanzan algunos acontecimientos, no nos permite decirlo que ese sentido común se aplique. Y pensamos y decimos esa frase de rebote, poste y gol, y gobierno de izquierdas en el último minuto. Resúmenos muy rápido qué posicionamientos ideológicos, en términos ideológicos puros, en términos de centralismo, nacionalismo, etc., están en estos momentos conjugados en el gobierno de Baleares. Para que nos hagamos una idea, a ver si esa alianza sería posible o no sería posible. En el gobierno de Baleares hay tan solo dos partidos, bueno, dos partidos que no hemos apoyado el gobierno actual, que somos el Partido Popular, partido mayoritario y partido con mayor representación electoral, y Ciudadanos. El resto, directamente, es un apoyo hasta al Partido Socialista, que saca su peor resultado de la historia. O sea, está el Partido Socialista, están las marcas de Podemos, están nacionalistas. Que apoyan la investidura, pero no forman parte del gobierno. Está el grupo de MES por Mallorca y MES por Menorca, que es una amalgama de partidos de izquierda, republicanos, nacionalistas y extremistas. Después está el Partido Independiente de Formentera, es decir, todos, excepto, en este caso, el Partido Popular, que es el que gobernó la anterior legislatura, y el que, en este caso, habiendo ganado las elecciones, no ha podido editar al gobierno. Esos son las Islas Baleares, pero el terreno de juego que tenemos definido en el ámbito nacional es otro bien diferente, afortunadamente, y el terreno de juego está definido... Afortunadamente. Afortunadamente, sí, sí, efectivamente, lo ha explicado Pilar y lo explico yo ahora, o lo complemento ahora. Tenemos un pacto de 200 medidas, 200 medidas que, muchas de ellas, el Partido Popular, seguro que coincide, vamos, estoy convencido que coincide, porque algunas de ellas iban contenidas en vuestro programa del año 2011, y ese es el marco de juego. Entiendo que cuando Pedro Sánchez hablaba ayer en el Comité Federal de que no había líneas rojas, se refería con buen criterio a que no había líneas rojas más allá, quiero decir, en esas 200 medidas, perdón, pero más allá de eso no se puede hablar de otra cosa, porque entonces saltaría por los aires el acuerdo y todo lo que se ha avanzado hasta este momento, el acuerdo, me refiero, en ese documento. Todo lo demás es pura especulación de tipo periodístico, en fin, o de intencionalidad política, o de postureo. Lo digo de verdad como lo pienso, no es porque yo quiera defender a Macha Martillo ese acuerdo, es porque es lo único que hay en ese momento encima de la mesa. Todo lo demás ha sido marketing político por todos los lados. O sea, el hecho de que le ofrezca sillas de ministerios, tanto a Ciudadanos como a Podemos, ¿a ti te parece que es postureo? A mí me parece que ahora no toca hablar de sillas de ministerios, ni de vicepresidencias, ni de nada, lo que toca es hablar de programas. Para ponerse de acuerdo... Explícáselo al que ha firmado el acuerdo con vuestro jefe, ¿no? Carlos, si yo me tengo que poner de acuerdo con José Ramón, tendríamos que hablar de qué queremos hacer en Baleares, sino en un panorama completamente diferente al que has definido tú, que es el que es. Para que sea lo mejor para los ciudadanos. Para los ciudadanos, claro que sí. Ni para ti ni para mí. Claro, claro, ni para ti ni para mí. Ponernos de acuerdo en medidas para sacar a Baleares adelante. Y después diríamos, oye, ¿quién va de presidente y quién va de vicepresidente y quién va de consejero de lo que sea? Eso es la lógica. Lo demás es de Aurora Boreal. Estar repartiéndose ministerios es de Aurora Boreal, insisto. Bueno, pero vamos a ver. Está muy bien lo que acabas de decir. Pero es que es la realidad. Y además es un mantra que se repite con mucha frecuencia. Pero es que es lo que hay. Los dirigentes de todos los partidos políticos siempre empiezan por decir lo mismo. Vamos a hablar de programas, de lo que nos une. Y luego ya para el final dejamos el reparto de las sillas. Y un cuerno. Todos los partidos políticos se mueven por el poder. Absolutamente. Y lo que está ocurriendo en este país es que los dos principales partidos políticos no se ponen de acuerdo. Entre otras cosas, porque lo que quieren es, cada uno con sus legítimos intereses, pues naturalmente colocar al suyo al frente de la presidencia del gobierno. ¿Te refieres a PP y a PSOE? A PP y a PSOE. A mí me parece que es muy lógico que el Partido Popular no apoye al señor Sánchez. Me parece lógico, desde la estrategia de partido, me parece muy lógico. Y puedo entender también la estrategia del Partido Socialista de no apoyar al señor Mariano Rajoy. Por tanto, esa liturgia que a mí me sobrecoge mucho y que me produce melancolía, que es, tenemos que pensar en los intereses de los españoles, el interés general, lo que nos une en lugar de lo que... Eso es un cabelo. Toda la política desde siempre se ha movido por intereses de corte personal. Vamos a poner al nuestro al frente de la presidencia del gobierno. Y si no podemos, vamos a hacer todo lo posible, el rival piensa, para hacerle la puñeta. Eso es lo que está ocurriendo en este país y por eso estamos como estamos. ¿Sabéis cuántos programas llegamos hablando de lo mismo? ¿Sabes cuántas marimorenas? Las he contado, Carlos. 26. Si fuera tan fácil hablar de los intereses generales, de lo que desean los españoles, se habrían puesto a las primeras de cambio. Pero es que llevamos 26 programas porque los dirigentes políticos no se han puesto de acuerdo. Por tanto, no me vale. Voy a decir una cosa que invalida en parte tu argumento, que puedo estar de acuerdo. Y es que hay varios ejemplos en España, después de municipales y autonómicas, en los que no se han puesto por delante los intereses del partido. En Madrid, por ejemplo. Ah, bueno, sí, en Madrid. En Murcia. En Andalucía. En Andalucía. Es decir, a Ciudadanos se le ofrecieron en Madrid, sin ir más lejos, consejerías. Madrid Comunidad. Madrid Comunidad. Y no se aceptaron. Pero es la excepción. Pero es la excepción. No, porque no conviene, no, porque no tocaba. No es convenio gobernar. Porque es la excepción. Mejor estar la oposición desgastando. No, no, no. Bueno, Isabel, vamos a ver, ¿cómo vas a pretender que al final te quedes con una consejería? ¿Para qué? Pues es mejor para poner a la consejería. Pero eso es lo que vamos. Es lo que estábamos hablando. Pero quiero terminar. El gobierno de Madrid ya está decidido. Quiero terminar. Permíteme terminar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pienso yo que va a ocurrir? Lo que pensaba a los cuatro días de que la movida esta, el ceremonial, esto de la confusión empezó a funcionar. Que no va a haber acuerdo y que vamos a ir a unas elecciones generales. Porque a mí me parece muy bien cuál es la estrategia del Partido Socialista y el intento de cuadrar el círculo de Pedro Sánchez, de no desligarse del brazo de Ciudadanos y al mismo tiempo cogerse del brazo, del medio brazo de Podemos. Pero eso en política es muy complicado, ¿sabes? Porque aquí las fuerzas se neutralizan entre sí. Y además porque me parece que estamos obviando lo que a mí me parece esencial, que los últimos movimientos registrados en Podemos indican que el sector que no es partidario, que no es partidario de abstenerse, es decir, el sector que no es partidario de favorecer la investidura del señor Pedro Sánchez, el que lidera Pablo Iglesias, va a salir reforzado. Y ayer lo que hemos sabido es que el señor Pablo Iglesias ha buscado descargar la responsabilidad sobre los hombros de la militancia, después de decir él que él es partidario del no. Hombre, muchas cosas pueden cambiar de aquí hasta los veintitantos días que quedan, pero da toda la sensación de que Podemos no está por la labor. Y si no está por la labor, Podemos, los 130 escaños que suman Partido Socialista y Ciudadanos, ahí están, pero bueno, son papel mojado. Es que de verdad que es muy curioso porque nos importa poco cuándo se va a levantar o no de la mesa el Partido Socialista, porque si no suman lo suficiente o se queda siempre sentado o se lleva a la mesa, o se la lleva a la mesa y encima pone la urna, porque no hay más alternativas. Si no suman lo suficiente, esto es cosa de tres. Ahora mismo, según están moviendo ellos las piezas, que es PSOE-Ciudadanos, que anuncian este pacto, que no suma lo suficiente y que llaman a ese pacto de los 161 y que necesitan a alguien más, que obviamente no va a ser el Partido Popular, para sumar dos y dos son cuatro en cualquier parte del mundo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la mesa está puesta desde hace varias semanas y todavía no se han sentado, o sea que no sabemos si se levantará. La mesa lleva puesta desde el principio. Pero independientemente de esto, en este asunto hay dos discursos claramente diferenciados. Uno es el de Ciudadanos, que es un discurso, tenemos 200 medidas, no sé cuántas, no sé si eran 56 páginas o 64, bueno, las que sean, y ese es el punto de partida. Pero Ciudadanos obvia dos aspectos que son fundamentales en todo este asunto. Uno, que su pacto con el PSOE no tiene ningún punto en el cual se diga que el presidente del gobierno tiene que ser el líder del Partido Socialista. Y dos, que tampoco figura en ese pacto, que no puede ser presidente del gobierno el líder del Partido Popular. Pero esto, el discurso de Ciudadanos lo obvia, con lo cual, pues, cierra la puerta a cualquier posible acuerdo con el Partido Popular. Y luego está el discurso del Partido Socialista, que lo que está es empeñado en que Podemos apoye el gobierno de Pedro Sánchez. Y, claro, el problema fundamental es que lo que hace el Partido Socialista es obviar que Podemos tiene una concepción política y un programa político que es radicalmente incompatible con el Partido Socialista. Y, por supuesto, con el acuerdo que ha establecido el Partido Socialista con Ciudadanos. Con lo cual, claro, al final, cuando vemos a estos líderes del Partido Socialista diciendo, no nos vamos a levantar de la mesa y tal, lo único que vemos es, bueno, pues una especie de acto de propaganda para tratar de culpar a todos los demás de que vaya a haber nuevas elecciones. Cuando, en realidad, lo que ha ocurrido es que el bloqueo establecido por el Partido Socialista con respecto al PP es el origen de toda esta confusión y de todo este bloqueo de la situación política. Claro. Pilar. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo del bloqueo del Partido Socialista. Vamos a ver, el Partido Socialista no va a apoyar un gobierno de Mariano Rajoy, pero no porque sea Mariano Rajoy ni porque sea el Partido Popular, sino porque estamos absolutamente en contra de la reforma laboral que hizo, de la reforma de la ley de educación que ha hecho, de cómo han realizado los recortes en las comunidades autónomas y que no ha dado ningún tipo de resultado, de cómo está funcionando la seguridad social. Es decir, estamos en contra de las políticas y, de hecho, ¿por qué el Partido Popular dice que está en contra del acuerdo PSOE-Ciudadanos? Porque deroga el 80% de las políticas del Partido Popular de estos últimos cuatro años. Es decir, nosotros estamos en contra de las políticas que ha realizado Mariano Rajoy en estos últimos cuatro años. De mayoría absoluta y en los que, además, cuando se ha intentado modificar alguna cosa, como cuando se firmó el pacto antiyihadista, que encima nos colaba todo el tema del código penal, pues ni siquiera ahí cedió el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. O sea, que estamos hablando de una persona bastante... Pero la versión de Ciudadanos, ese pacto no deroga nada, ¿eh? Esa es la versión de Ciudadanos. Es un acuerdo en el cual nosotros no estamos de acuerdo con el Partido Popular. Y no estamos bloqueando... Eso está clarísimo, que no estoy de acuerdo con el Partido Popular. No hay ningún partido que apoya al Partido Popular a día de hoy. Mi pregunta es la siguiente, Pilar. No pongáis la responsabilidad en el PSOE. El PSOE está totalmente en contra de la reforma laboral, que, por cierto, gracias a la reforma laboral, que desde mi punto de vista se queda corta, se está creando empleo. España está creciendo. Y tiene un agujero, la seguridad social que nos estamos entrando ahora. El mismo agujero que dejasteis vosotros. El mismo agujero que dejasteis vosotros. Falsó. Si sabes que es falso. Mira, Pilar, tú estás en contra de las políticas del Partido Popular. Y yo te pregunto, ¿entonces el Partido Socialista está a favor de las políticas que propone Podemos? Porque yo he escuchado a Pedro Sánchez decir que Podemos apoya, y es cierto, con Pablo Iglesias a la cabeza, apoyó al gobierno de Alexis Tsipras. El mismo gobierno que llevó a Grecia a un corralito bancario. El mismo gobierno que llevó a Grecia al colapso más absoluto. El mismo gobierno que ha recortado las pensiones en Grecia un 30%. El mismo gobierno que ha aceptado un tercer rescate. El mismo gobierno que estuvo a punto de sacar al país del euro. ¿Son esas las políticas que apoya al PSOE? Digo más. ¿Son esas las políticas que apoya al PSOE? El PSOE apoya a los populistas, porque Pedro Sánchez... No, déjame acabar. Porque Pedro Sánchez, yo también he escuchado la palabra de Pedro Sánchez, que Pablo Iglesias es un populista. Y Podemos es populismo. Y yo me pregunto, ¿el PSOE apoya a los populistas? Pregunto. El PSOE apoya las políticas que están dentro de un pacto que está cerrado. Pero es que Podemos no apoya esas políticas, Pilar. Pensamos y pensamos desde el PSOE que esta semana que viene, donde esa mesa que todos estéis anhelando, que se sienten Podemos, Ciudadanos y el PSOE, se van a sentar, esperamos que de ahí salgan acuerdos. ¿Queréis tener como socios a un partido que defiende una dictadura criminal como la venezolana? ¿Queréis tener como socios a un partido que apoya el encarcelamiento de un líder político como Leopoldo López en Venezuela? ¿Queréis tener como socios a un partido que defiende celebrar referéndums en todas las comunidades autónomas? ¿Referéndums en contra de lo que establece la Constitución? ¿En contra de lo que establece el marco jurídico? ¿Queréis como socios a un partido que defiende políticas que nos llevarían, no a la crisis anterior, sino directamente fuera de la Unión Europea? A mí me parece... No sé si eres consciente de que a Podemos le ha votado 5 millones de personas a las que ahora mismo acabas de acusar. Y a los nazis... Y al partido nazi ingresa lo han apoyado cientos de miles de personas. Y por muchos votos que tenga, yo condenaré a los nazis y condenaré a la extrema izquierda. Ese discurso está fuera de la realidad de este país. Entonces Podemos no es populista. Vamos a ver. Podemos es un partido que tiene sus propias contradicciones que tendrá que resolver. No contradicciones, no. Pablo Iglesias es muy coherente. Perdona. Que tiene sus propias... Es que Podemos no es solamente Pablo Iglesias, es más gente. Es fundamentalmente Pablo Iglesias. Y sus propias contradicciones que tendrá que resolver. Sin embargo, nosotros entendemos que va a haber una mesa en la que entendemos que podemos llegar a un acuerdo. Porque Podemos apoya al Partido Socialista en Castilla-La Mancha, ha apoyado al Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Aragón y ha apoyado también al Partido Socialista en Valencia. Y te puedo decir, no se ha caído el mundo, ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha, ni en Valencia. No es lo mismo un gobierno autonómico que un gobierno nacional. Isabel, te doy la palabra, pero déjame que me den una noticia y te pido también que lo vayáis comentando. Ocurría una cosa esta semana y es que se descubría una historia. Bueno, Pachi López ha reabierto un palacete como presidente del Congreso que llevaba cerrado desde la última estancia que fue la de José Bono. A partir de ahí se decidió cerrarlo. ¿Por qué? Y se dijo, por una coherencia con la situación económica del país. ¿Por qué? Pues porque tiene mil metros el famoso palacete. No es una residencia, dices, oye, que tenga algo que tenga estatus. Bueno, ya, pero es que mil metros tiene tres o cuatro estatus. Bueno, tiene gimnasio, tiene sauna, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido además? Bueno, después de que mandase reabrirlo y que haya ido ahí, que se haya trasladado como su residencia, ocurría además una anécdota adicional. Van a ver un par de crucifijos, es decir, de las primeras cosas que hacía este señor, que hacía Pachi López, era decidir que este crucifijo que están viendo, que es un crucifijo histórico, porque es ante el cual se jura la Constitución, etcétera, por parte del rey Juan Carlos y posteriormente por parte del rey Felipe VI. Y manda a quitar otro segundo crucifijo, que da la casualidad que es un segundo crucifijo, un Cristo de Marfil, que resulta que estuvo durante la Segunda República y que una persona como Vesteiro no tuvo ningún problema en mantenerlo allí. Llega Pachi López y decide como primer acto, bueno, primer acto, ocupar esa residencia, mil metros. Segundo acto, que además dice, según cita la noticia, sin dar ningún tipo de explicaciones, decide que al almacén los dos, el crucifijo y el Cristo, porque supuestamente no le gustaban. Estamos ante una política de gestos, Isabel, que a lo mejor resulta que sí que hay más cercanía entre determinada gente, entre determinados partidos de lo que nos pensábamos. Hombre, con este Partido Socialista, desde luego, hay más cercanía con Podemos que con el Partido Popular. Y luego una cosa sospechosa es, o sorprendente, con la que está cayendo y con la de políticas sociales, que esta izquierda, se supone, va a poner sobre la mesa para arreglar la vida a la gente. Se están dando prisa, precisamente, en cosas que me parecen de todo menos urgentes. Y desde luego en una situación como estamos de interinidad, donde no sabemos si vamos a seguir con este gobierno y tal y como está ahora mismo conformado el Congreso de los Diputados. Por tanto, es nuevamente un gesto de postureo y, como digo, innecesario. Luego, con respecto a lo que hablabais, me sorprende, Pilar, que digáis que estáis radicalmente en contra de todo lo que el Partido Popular significa, todo lo que hace, todo lo que representa. Lo decís vosotros, que sois el partido menos votado y con los peores resultados de los cuatro que se presentaban en Madrid. Pedro Sánchez es el líder peor valorado y que ha quedado el cuarto de cuatro en Madrid. Y me sorprende que digáis que estáis radicalmente en contra de todo. Y, sin embargo, en el pacto con Ciudadanos decís a continuación, y dice Ciudadanos, que en ese pacto hay muchísimas cosas que apoyaría el Partido Popular. Entonces, yo creo que antes, a ver si os aclaráis entre cada uno qué votáis y qué no votáis y hacia qué ciudadanos tenéis la mano. Y después, cuando criticáis o criticáis, o criticamos nosotros en este caso, a los líderes de Podemos, lo hacemos a ellos, a los líderes, no se critica a las bases ni a los votantes. Eso es un poquito sencillo. Yo lo que creo, Pilar, de verdad, es que cuando decís encima, después de tanto tiempo de postureo, de fotos, de intentar pactar con unos, pero luego no, decís que os vais a llevar como un tamagotchi y a Ciudadanos a todas las negociaciones y luego los abandonáis, luego decís en extremis que vais a pactar con unos y con otros, lo sorprendente es que digáis que no hay líneas rojas. ¿Cómo que no hay líneas rojas? O sea, ahora tal y como está el país, con el desafío secisionista que tenemos, independentista, con el secuestro que hay de la soberanía de los catalanes en el Parlamento de Cataluña, tal y como se está vislumbrando que puede ocurrir en el País Vasco en el futuro, con unas elecciones gallegas a la vista, donde los nacionalismos puedan otra vez imperar sus anchas, dándoles vosotros precisamente oxígeno, como hicisteis en el pasado, con el Venega. O sea, tal y como están las cosas, ¿cómo decís que a estas alturas os presentáis sin líneas rojas? ¿Cómo puede decir el Partido Socialista que ya a estas alturas sin líneas rojas? Esto es para morirse. Que un partido como el vuestro, centenario, con la historia que tiene el segundo partido político más importante del país, que esté a estas alturas preso de un censo, por cierto, el de Podemos, que es el que se va a someter ahora a las bases para ver qué va a hacer en el futuro con vuestro pacto, sois presos vosotros y todo el país a estas alturas de esa negociación. Y todavía decís que sin líneas rojas. Es que, ¿cómo no va a estar la gente como está con vosotros? Yo creo que hemos explicado antes lo de las líneas rojas. Es decir, que a lo mejor deberíamos poner todo el Comité Federal en directo para que veas, yo creo que la emisión del discurso de Pedro es en directo, pero bueno, si no lo has visto intentaré que te llegue porque todo el discurso es bastante coherente. Dice, sin líneas rojas, con fuertes convicciones, acuerdo con Ciudadanos, nosotros tenemos un pacto y no vamos a ir hacia atrás en ese pacto porque somos gente de palabra. Y luego las intervenciones posteriores, tanto de Susana Díaz como de Miquel Iceta, como de Lambán, todos fueron del mismo sentido. Nosotros tenemos una declaración, que es la declaración de Granada. No tenemos ningún problema en nuestra concepción de España, con lo cual lo tenemos claro. Ahora, a partir de ahí que queremos negociar y llegar a un acuerdo, que queremos llegar a un acuerdo con partidos que no son el Partido Popular, es cierto. Y yo creo que tenéis que asumirlo. Y creo que Rajoy es el único que lo ha asumido. ¿Sabes por qué? Porque no ha hecho ni un gesto por intentar que otro partido le apoye. Rajoy lo que no hace es perder el tiempo a la gente. Exactamente, es decir, tengo la agenda libre hasta el día 26 de junio. Para hablar con el presidente de Cataluña, tal y como están las cosas, tal libre la tiene, también dentro del Partido Popular, donde no deja que nadie se mueva, ni que nadie haga ningún tipo de renovación, porque él piensa llegar al día 26 como candidato a través del Partido Popular, a pesar del Partido Popular. Constato el nerviosismo del Partido Popular simplemente por una razón, conforme van pasando los días y se acerca la fecha fatídica, surgen nuevos motes para el Partido Ciudadanos. Ahora tenemos uno más, antes era Naranjito, que lo dijo Rafael Hernando, luego ha habido un montón de motes para Ciudadanos, y ahora somos el Partido Tamagotchi. Yo no he dicho eso, lo dices tú. No, no, lo has dicho tú. No, hombre, asume lo que dices. He dicho cómo, os tratan cómo. Si los espectadores lo han oído, nos llevan con Tamagotchi. No que lo seáis. Bien, pues un nuevo elemento más para el debate político de altura. Y yo me vuelvo a las 200 medidas. Yo creo que ya hemos entrado en bucle. ¿Hemos entrado en bucle? Al final es lo mismo. Se está bien traído. Si el PP se pega con el Ciudadanos... No, 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 no. Pero dejadme un momentito, porque quiero que me comentéis la noticia y le quería dar la palabra a José Ramón, porque habéis pasado muy de puntillas por la noticia esta de lo del palacete. Lo digo porque hay una cosa... Ahora te doy la palabra, Miquel. Hay una cosa muy llamativa y es que el único partido que ha dicho, oiga, esto está fuera de lugar, ¿no?, ha sido el Partido Popular. Podemos, partido que se constituía precisamente para luchar contra la casta y este tipo de cuestiones, no ha dicho ni mu. No ha dicho absolutamente ni mu. Y mientras, la explicación que ha dado Pachi López también es llamativa. Él ha dicho que quiere que le descuenten del sueldo y ha dicho 100 metros de los 1.000 que tiene el inmueble. ¿Por qué? Dice, porque 100 son los que están adscritos a residencia oficial. Los otros 900 serían salones, otras instancias, etc. Es decir, dice, yo considero que de los 1.000, 100 son los que me corresponden. El resto no, aunque lógicamente forman parte de ese palacete. Bueno, pero eso ya bien, ¿no? Yo, si me permites, para hacer una reflexión, Carlos, a lo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que lo más importante es la coherencia en los posicionamientos ideológicos. Porque puedes estar más o menos de acuerdo, yo con algunas formaciones políticas comparto poco, muy poco, pero puedo respetar su coherencia en el pensamiento. Pero escuchar a Pedro Sánchez decir antes de las elecciones que jamás pactará con gobierno o con partido populistas, esto antes de las elecciones, y hace unas horas decir que no hay ninguna línea roja, yo simplemente es antes y después de no pactar con partidos populistas a ofrecer un parto y necesitarlo, y ahora necesitar la línea roja. Eso por un lado. Comentabas, Pilar, que es imposible que el Partido Socialista gobierne con el Partido Popular, con esa ideología, porque hay muchas cosas que nos separan. Toda la normativa que hemos aprobado nos ha hecho, vosotros habéis criticado la ley de la reforma laboral, bien, entonces, ¿cómo pretendéis que nosotros demos apoyo a un pacto que lo que propone es que, precisamente, se abolan todas aquellas normativas que efectivamente estén dando un resultado económico y demás? Se mejoren, se mejoren. Pero en cualquier caso nos estáis diciendo... No, no, en el pacto, en las 200 medidas, nadie dice que la reforma laboral haya que derogarla, sino que hay que mejorarla. Vale, pero nos estáis diciendo en pocas palabras que todo aquello que ha llevado a cabo el Partido Popular es malo o peor. Bueno, nosotros no decimos eso. Bueno, pues yo estoy hablando con el Partido Socialista, que vosotros decís, como tú muy bien reconoces, pero tú formas parte del dúo. No, yo no formo parte del dúo, yo vengo aquí solito. Pero cada uno con independencia, somos un dúo, pero independientes. Bueno, independientes, pero dependientes cada uno para llegar a sumar los suficientes para gestar un gobierno. 200 medidas para mejorar lo que... Extraordinario. Cosas que han hecho bien, José Ramón, concluye que si no, no le puedo dar la palabra. Y finalmente... Que no todo está mal hecho, ¿eh? Por supuesto, menos mal. Y finalmente decías tú, Pilar, y en este caso tengo que rebatirte, decías que los gobiernos autonómicos y las políticas de recortes autonómicas, pues mira, yo voy a hablar de Baleares, pero podría hablar por cualquier otro gobierno autonómico de compañeros míos. Te voy a decir, en Baleares se pagaba 752 días y dejamos el gobierno pagando a 36 días. En menos de seis meses ya se están pagando a 90 días. A los proveedores. Y ahora han salido datos oficiales, es decir, no interpretables ni manipulables, solo hay dos comunidades que han salido de la crisis oficialmente, Madrid y Baleares, las dos gobernadas por el Partido Popular. Y el resto de comunidades donde han gobernado, compañeros míos, pregúntales a cualquiera de ellos, datos tangibles, constatables y contrastables, la recuperación económica, la mejora en un puesto de trabajo es incuestionable. Yo entiendo que este es vuestro discurso, pero solamente os lo queréis vosotros. Miquel. Bueno, yo tengo claro que el Pacto Ciudadanos-PSOE o PSOE-Ciudadanos no se sabe lo que dice, porque cuando lo lee uno del PSOE lee una cosa y cuando lo lee uno de Ciudadanos lee otra. Pero lo has leído. No, déjame que termine. Pero hombre, es muy fácil, yo solo digo que aquí están dos personas, una de PSOE y una de Ciudadanos, y habéis dicho dos cosas completamente opuestas, sobre una cosa que dice, según vosotros, el pacto, completamente opuestas. Pero yo me quería referir a lo del Palacete. Vamos a ver, a mí me parece que el presidente del Congreso tiene todo el derecho a vivir en ese Palacete si le parece oportuno. Por ejemplo, a su predecesor no le pareció oportuno y no vivió en el Palacete, pero el anterior, Bono, vivió en el Palacete. Bono es un político de mucha más categoría que el actual presidente del Congreso. Porque no llegó y dijo, ah, pero cobrarme 100 metros cuadrados. Dijo, no, yo vivo en el Palacete porque soy el presidente del Congreso. Y el otro llega allí como si fuera, no sé, uno ocupa y dice, no, no, a mí cobrarme solo los 100 metros que ocupo. Esto es que es impresentable. Cosa que no me sorprende nada de Pachi López. Lo mismo que tampoco me sorprende que retire los crucifijos y cualquier otro elemento decorativo, porque, en fin, es una persona cuyo nivel, no sé, cultural e intelectual no le da para cualificar demasiado bien los elementos ornamentales que hay en el Palacete. Os doy ahora la palabra que me estaba pidiendo Pilar para contestar, pero tenemos que ir un momentino a publicidad. Doy un consejo, vamos a publicidad, volvemos enseguida y continuamos con todo esto y vamos a hablar con la familia víctima de una de esas agresiones de Bódalo. Según Podemos, todo un ejemplo de libertad de expresión. Bueno, Pilar. Bueno, es por defender a Pachi López, que él bastante bien se suele defender, pero yo creo que el tema este del Palacete, él no tiene su residencia aquí en Madrid, él tiene la residencia en otra comunidad, aquí tenía un piso alquilado y al parecer desde seguridad no lo veían adecuado para el cargo que en estos momentos ocupa y la solución que se ha buscado es la de ocupar la residencia oficial en una serie de metros que considera además que tienen que ser descontados. Yo no sé si es mejor lo de Bono, si es mejor lo de Pachi, yo creo que es mejor que cada uno haga lo que piensa que tiene que hacer. Si él se considera con un cargo de valores, de decir, oye, que me lo descuenten de mi nómina, me parece adecuado. Pero que le desconten los mil metros, que hay que abrirlos todos. Ahora, yo creo, yo creo que no es esa parte así, pero bueno, independientemente de todo eso... Yo creo que no deben descontarle nada y que él no debería ir ahí con una actitud vergonzante. Es el presidente del Congreso, pues que vaya al Palacete y punto. Claro, pero como es él el que lo decide, porque es el que está ahí, a mí me parece adecuado que cuando uno toma una decisión que no agrede a nadie, pues que se le respete. Es decir, que cada uno haría su esposa. Digo que yo no sé si es mejor lo de Bono o lo otro. Creo que cada uno hace lo que considera adecuado. Muy rápido, que nos está escuchando ya. Esto es de Perú. Eso es una cuestión evidente, porque no nos vamos a ahorrar nada. Eso ya ha costado y lo mejor, y creo que lo más razonable, es que si el presidente del Congreso no se le puede garantizar la seguridad en su domicilio, ocupe el Palacio y no haya que descontarle nada. Para eso se hizo, para ser la residencia oficial del presidente del Congreso. Cosa distinta es que cuando entre en la residencia oficial del presidente del Congreso, cuando hay símbolos, por ejemplo, un crucifijo, que yo creo que con independencia de que uno sea católico o no lo sea, encarna valores positivos, porque un Cristo crudifijo encarna valores positivos. O por lo menos, para mí sí, pero para los que no son católicos, que yo lo respeto muchos, no me podrán decir que un Cristo encarna valores negativos. Pero con independencia de que encarne, yo creo que valores positivos, y tú tengas dudas sobre ello, o el señor Pachi López, me parece una auténtica falta de respeto, que entrando en un edificio que no es tuyo, donde hay crucifijos que además de representar lo que representan, desde el punto de vista de creencias, tienen un valor simbólico, porque es el crucifijo ante el que jura el rey y todas estas cosas, hombre, por una cuestión elemental de educación, no los borres, no los quites de un polvero, hay que ser más educado. Entre otras cosas, porque si tú eres el presidente del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, y hablamos del conjunto de lo nacional, la religión mayoritaria es la que encarna ese Cristo. Por tanto, yo no tengo ningún pero que ponerle al señor Pachi López por ocupar una residencia oficial, que se hizo para eso. A mí me parece que con demasiado lujo, pero se hizo para eso. Lo que sí me parece mal, es que el presidente del Congreso, entrando en un edificio que no es suyo, encima que va a vivir de gañote, que me parece bien, insisto, quite los símbolos, y entice el Cristo. A lo mejor hasta pone una foto de alguien de su familia, y a lo mejor tampoco puede. porque es perfectamente compatible poner al abuelo de Pachi, o a la mujer de Pachi, o a los hijos de Pachi, si es que los tiene, que lo ignoro, y al mismo tiempo respetar lo que son símbolos que encarnan valores de tipo religioso, y además, en este caso, valores de tipo histórico. Y sobre todo, ¿qué prisas? Déjame que le preguntemos, que nos está escuchando ya Eva Rico. Eva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eva es una persona, déjame que le haga una presentación muy rápida, que se ha convertido tristemente en medio famosa, en una persona popular, por tener que soportar una paliza, ella, su marido, porque les destrozaron la heladería, año 2002, corrígeme si no es así, Eva, porque había una huelga general, y Andrés Bódalo, esta persona que ahora, supuestamente, está diciéndonos, la gente de Podemos, y en concreto, Pablo Iglesias, él personalmente, también la gente de RC, están diciendo, que es poco menos que un héroe, un prohombre, de la libertad de expresión, decidió, que porque estos señores querían ganarse la vida, querían abrir su heladería un día de huelga, había que destrozarles la heladería, había que, déjame que de unos datos, Eva, había que enganchar del cuello a Eva, sacarla por una ventana, cuando estaba embarazada, de seis meses, dato, Eva, te reconozco, lo he leído yo, y yo no lo sabía, ya me parecía bastante, no sé cómo llamarlo, bastante tremendo, el acto que habíamos descrito, y lo que había pasado con este señor, claro, cuando he leído que encima, resulta que estabas embarazada de seis meses, que mientras que te intentaba defender tu marido, se encargaban de apartar a tu marido, apartar por decir algo, y de golpear a tu marido, ¿qué es lo que, la sensación que tú tuviste cuando viste a esta persona, y sobre todo cuando ves ahora, que se le intenta vestir, de poco menos que un ejemplo de la libertad de expresión, Eva? Pues, siento rabia, miedo todavía, me, llego a veces hasta emocionarme cuando tengo que contarlo, porque lo pasé realmente muy mal, muy mal, muy mal, cuando veía que rompían mis cosas, que me cogían, me zarandeaban, me llevaban para aquí, me llevaban para allá, cuando abrí la ventana, porque creía que me rompían los cristales, y le dije que por favor me dejaran en paz, que me dejaran trabajar, y entonces me cogieron del cuello de la camisa, y de los brazos, eran muchos brazos los que me cogían, muchas manos, y yo en lugar de ya resistirme, ya me entregué, me dejó, porque veía que me iban a hacer menos daño, porque me estaba miedo, estaba por mí, y porque estaba embarazada, y lo pasé mal, realmente mal, mucho pánico. ¿Qué le hicieron a tu marido? Pues a mi marido no lo dejaban, que se acercara a mí, no lo dejaban, y él no podía defenderme, y todo pasó muy a prisa, muy deprisa, todo. Los daños en la heladería, vosotros teníais una heladería, vivís de trabajar en ella, obviamente, 24.000 euros, he leído, que tuvisteis de daños en la heladería, por lo que hizo esta gente, encabezada por Andrés Bódalo. Sí, es que fueron en dos heladerías, primero fue en una heladería, sobre las 11 de la mañana, y luego fue, me encontraron otra vez, a mí a la una de la tarde, en la otra heladería, y todavía se enfadaron más, porque se encontraron con las mismas personas. Este señor, este señor Andrés Bódalo, suma con la vuestra, porque fue condenado, recuerdanos a cuántos años de prisión fue condenado. Dos años. ¿Llegó a entrar en prisión por aquella...? No, no llegó a entrar en prisión. No. ¿No se consideró el hecho de que tú estuvieses embarazada, y la peligrosidad del acto? Pues no, no se tuvo en cuenta. Aparte de esta condena, tiene otras tres, la última es la que le ha llevado a prisión, tres años y medio, por pegarle una paliza, a un teniente de alcalde socialista, en Jodar, la argumentación que ellos han dicho, y lo que hemos escuchado aquí, de una persona de Podemos, ayer mismo, es que claro, había que ver el contexto, había que ver si había una carga policial, yo narré literalmente la frase que aparece en la sentencia, en la que él decía, ahí está el Ibarra, vamos a por él, y a partir de ahí, le cayó una paliza colosal, a patadas y a puñetazos. ¿Te parece normal, o te parece admisible, que en España en estos momentos, se haga una campaña política, para poner a esta persona, como un ejemplo, de valores democráticos? No, no me parece normal. ¿Se ha dirigido alguien de Podemos a ti, para pedirte perdón por lo que ocurrió? No, nadie. ¿Nadie? No. ¿Y esta persona, mostró en algún momento arrepentimiento a Andrés Bódalo? Para nada, al revés, sonreía, se reía, y animaba a todos, los animaba. ¿En la paliza que os estaban dando? Sí, él estaba disfrutando, es una persona, es un peligro público. ¿Y posteriormente en el juicio, porque vosotros claro, tuvisteis juicio con él? Sí, y pasé miedo. ¿Ibas sin miedo? No, no, yo pasé miedo en el juicio también, porque habían allí reunidas más de 50 personas, con banderas, dando gritos, y pasé miedo. ¿En el propio juicio? Sí, sí, antes de entrar en el juicio, a la entrada de la sala. Es decir, que no hubo... La jueza no le permitió, ellos querían entrar, ellos decían que era una vista pública, y que tenían que entrar todos, la jueza no se lo permitió. Eva, nosotros mientras estás todo hablando, estamos viendo unas imágenes, no sé si a lo mejor tienes puesto el televisor, es de otra de las condenas, esto fue una batalla campal que montaron... Pues así fue en mi casa. Esto fue con un grupo de extrema derecha, por unas charlas que se iba a dar, Sabino Cuadrada Mayor, unos estaban a favor, otros estaban en contra, y acabaron en una paliza tremenda, y lo que estamos viendo, de hecho, hay una de las personas que se le ve golpear y pegarse, es Andrés Bódalo. En ningún momento del juicio, ninguno de ellos se acercó a vosotros, y os dijo, sentimos lo que os hemos hecho, porque claro, el negocio que os destrozaron a vosotros, era vuestra forma de vivir, es vuestra manera de ganaros la vida. No, no se acercó nadie, pero sí que se acercó mucha gente de Jodar, a disculparse y a pedirme perdón, pero gente de Jodar, que se avergonzaba del comportamiento de estas personas. ¿Vosotros tenéis ahora miedo de que os vuelvan a hacer algo? Yo sí, yo sí tengo miedo, pero no quiero tenerlo, no quiero tenerlo. Pues Eva, un abrazo enorme, un beso enorme. Muchas gracias. Y que sigas con esta valentía, porque saber que estás en un pueblo pequeño, saber que estás en una localidad en la que te reconoce todo el mundo, y tener la valentía de denunciar lo que ocurrió, la verdad es que supone un plus para ti. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por escucharme. Buenas noches. Pues yo quería que escucharais el testimonio, porque muchas veces lees la condena, y a lo mejor resulta que no te haces idea de la historia personal, familiar que hay detrás. Esta mujer, fruto de aquella paliza, pudo incluso haber perdido al crío, obviamente, obviamente. Claro, ver en estos momentos que le pone el partido de Podemos, ese partido del que estamos hablando, lo decía antes Manuel, que puede realizar determinadas alianzas, determinadas coaliciones con partidos que no deberían estar o que no están en esa historia, a mí me parece muy llamativo. Esta persona la están poniendo en estos momentos justo junto a Alfón, el famoso Alfón Libertad, del que están diciendo, que portaba un explosivo con metralla, la están poniendo como ejemplo de lo que tienen que ser una forma de convivencia democrática en España. El problema no está tanto en el boda, lo que es un animal, es una auténtica acémila, y que, bueno, yo creo que ha quedado completamente retratado. Yo en torno a Bodo solamente podría decir una cosa, si la justicia no hubiera andado con tantos miramientos, en lugar de haberle metido en prisión a la cuarta, lo hubiera metido en prisión a la primera, nos hubiéramos evitado la segunda, la tercera y la cuarta. Esta es de 2002 y estamos en 2016. Pero como a veces la justicia se la coge con papel de fumar, ha tenido que reincidir otra tres veces más para que la justicia se diera cuenta de que estábamos ante un auténtico animal. Por cierto, yo creo que puede haber animales en cualquier parte y pueden responder a cualquier ideología, pero este señor da la casualidad que es de Podemos. Y la respuesta de Podemos es a mí lo que me inquieta y me parece que es mucho más grave que la propia actitud del propio Bódalo. ¿Por qué? Porque es justificar la violencia. Alguien que justifica la violencia en un sistema democrático, pues es indiciario de una forma de entender la democracia que en sí misma es una propia perversión de la democracia. Y claro, se te abren un poco las carnes cuando, dentro de unos días, mañana o pasado, el Partido Socialista se va a reunir con un partido que evidentemente ampara o justifica la violencia. Porque eso sí que es indubitable, está amparando la violencia. Salvo que el Partido Socialista entienda que esto no es violencia y que es libertad de expresión. Que entonces a mí me dejaría ya, pues, perplejo. Pero no creo que el Partido Socialista se atreva a decir que esto no fue violencia porque, entre otras cosas, a quien canearon la cuarta vez fue al teniente alcalde del Partido Socialista de Jodar, de un pueblo de Jaén. Por tanto, lo que tenemos que pensar es, un poco, yendo al dicho aquel de Confucio, cuando el sabio apunta con el dedo a la luna, el necio se queda mirando al dedo. El dedo, en este caso, es el bestia este, el Bódalo. Pero la luna, la cuestión de fondo, es el papel que está jugando Podemos a la hora de amparar, justificar y convertir prácticamente en un promártir del sistema a alguien que está en la cárcel por, literalmente, pues, canear a la gente que se encuentra en su camino. Y a mí me da miedo, porque eso yo tengo recuerdos, ¿no? Y yo recuerdo una frase de Juan Carlos Monedero que decía La violencia nunca está justificada, salvo en algunas ocasiones en que hasta la violencia está justificada, primera. Luego, cuando decía aquello Pablo Iglesias, más o menos, no es literal, pero decía que el comienzo de la democracia estaba fundamentada en la guillotina. Bueno, hacía una represión muy sesuda sobre cómo entendía él la democracia, hablando de guillotinas. Y luego también se me abren las carnes pensando en aquel Pablo Iglesias que sentía un entusiasmo enorme cuando veía que varios policías eran, literalmente, machacados, triturados por un grupo de manifestantes en las calles de Madrid en una de las últimas manifestaciones. El miedo tiene que cambiar de bando, decía Manuel. Y también decía que el miedo tiene que cambiar de bando. Entonces, si eso lo pones todo en un... Lo echas en la turmix y lo empiezas a manejar, lo que te sale es un partido que con independencia de qué podáis llegar de acuerdo, en qué parte de acuerdo, de programa y de tal, lo que es la esencia de ese partido es profundamente antidemocrática. Y yo no veo al Partido Socialista entrando por ahí, salvo que el Partido Socialista, por aquello de alcanzar la presidencia del gobierno, sea capaz incluso de pactar con aquellos que avalan a alguien que literalmente se dedica a meter mamporros a embarazadas, a tenientes alcaldes de otras formaciones... En fin, eso es lo que es. Sí, yo... Es tremendo lo que acabamos de escuchar y enviar todo nuestro cariño, apoyo, no solamente a Eva, sino a todas aquellas personas que pueden subir situaciones como las que ha sufrido ella y que han pasado desapercibidas o son anónimas. Y yo, cuando comentaba también, Jaime, esa reflexión de que no solamente es importante el hecho, sino intentar justificar lo injustificable, yo me acuerdo de situaciones que hemos vivido en Baleares. En Baleares, por ejemplo, en junio de 2012 nosotros modificamos una normativa en la cual el catalán dejaba de ser un requisito para acceder a la administración y pasaba a hacer un mérito, una cuestión simplemente de cumplir la Constitución española y lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Como consecuencia de esa modificación legislativa, que lo que generaba era libertad, cada vez que mi equipo y yo nos desplazábamos a algún pueblo, a algún municipio, para dar una visita a nuestras juntas locales, pues teníamos un seguimiento masivo de independentistas, de gente con una agresividad extraordinaria, que desgraciadamente necesitábamos el apoyo o la ayuda de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos protegían. Y vengo a hacer acolación de lo que comentaba Jaime, porque la reflexión de los independentistas y también del Partido Socialista llegó a ser que querían saber cuánto costaba la protección del presidente y de su equipo cuando se desplazaba a alguno de estos municipios para ver precisamente, para justificar lo injustificable. Y hablaré en primera persona, yo que soy farmacéutico y que tengo oficina de farmacia, me he encontrado en innumerables ocasiones, ya al final llega un momento en que lo denuncias, pero pintadas de fascistas, pintadas, bueno, de todo lo que te puedas imaginar, que tampoco es el caso, pero precisamente donde la agresión y la agresividad no deben ser justificables, ves incluso que dicen, incluso el Partido Socialista, lo he dicho públicamente, que hombre, eso es consecuencia de la reacción a determinadas políticas que se han tomado cuando lo que se apoya y se apuesta es por la libertad. Por lo tanto, situaciones como esta, situaciones que la han vivido nuestros compañeros en el País Vasco, en Cataluña, además, es decir, deben ser total y absolutamente rechazadas con contundencia, vengan de donde vengan, y no puede tener ni el más mínimo solapamiento para justificar lo injustificable. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema en unos momentos. El viernes, jueves pasado, el nuevo gobierno de izquierda de Baleares ha vuelto a recuperar el catalán como requisito básico para acceder a la administración pública. Obviamente, nuestros compañeros diputados en el Partido Popular en el Parlamento se han opuesto. Nosotros vamos a seguir hablando del tema de Bódalo, ahora os abro la mesa, por supuesto, pero vamos a tener que ir a una publicidad en nada, y yo no quería que José Ramos se marchase sin que nos contestase a qué es lo que está pasando dentro del Partido Popular. Está habiendo movimientos, hoy mismo salía una noticia de una recogida de firmas para intentar que ese Congreso sea abierto. ¿Qué está pasando? Hemos visto también determinadas noticias en las cuales se hablaba de que se había un enfado entre Moncloa y algunos de los aspirantes jóvenes. ¿Qué pasa en el Partido Popular? ¿Se va a abrir? ¿No se va a abrir? ¿Se va a mantener? El mismo Mariano Rajoy hablaba, no sé si era hoy o ayer, y decía que él va a continuar y que piensa continuar como presidenciable. ¿Qué está pasando en el Partido Popular, José Ramón? Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que esforzarnos todos es, primero, en estar unidos. Segundo, en que todos los esfuerzos vayan a intentar la constitución de un gobierno. Y es lo más importante, que seamos capaces, hombre, ya no depende de nosotros, obviamente, pero centrarnos en lo que hay que centrarse, que es en intentar gestionar la consecución de un gobierno. Congreso abierto, hablaré de mi experiencia, ni voy a decir blanco ni negro, ni voy a decir lo que hay que hacer, simplemente hablaré de lo que hicimos nosotros, se hizo yo personalmente en el año 2009 en Baleares. En Baleares se hizo por primera vez un congreso donde se estaba abierto a todos los afiliados, un afiliado o un voto. Fue la primera vez que se hizo. Había unas circunstancias excepcionales que necesitaban y demandaban unas soluciones excepcionales. Y no solamente fue bien, sino que fue imprescindible para poder después, posteriormente, junto con otra suma de circunstancias, poder gobernar y gobernar con mayoría absoluta. Y a partir de ahí nosotros también pusimos un código ético, que si los imputados, comillas cautelares, deberían abandonar nuestra formación política, que no llevaríamos y no llevamos nunca ningún imputado en nuestras listas electorales, ni locales, ni insulares, ni autonómicas. No con ello intentando justificar nada, ni diciendo que nosotros éramos jueces de nada, sino que simplemente de cara a la opinión pública necesitábamos generar la máxima confianza posible. En definitiva, hicimos una serie de baterías y de propuestas que creo que nos acercaron mucho a los ciudadanos. Y se trata precisamente de eso, de que los políticos nos acercamos a los ciudadanos. No pretender que sean los ciudadanos que se acerquen a nosotros, porque eso, primero, no debe ser, no puede pasar, no va a pasar, y no es el objeto de los políticos. Tenemos que percibir, detectar las necesidades de los ciudadanos e intentar darles soluciones junto con ellos. Por lo tanto, de lo que se trata es de que sigamos trabajando, que menos eslóganes, como menos otras formaciones políticas, menos frases y menos pancartas, y seguir, seguir, para lo que importa. Que los ciudadanos necesitan soluciones. Y somos nosotros los que creo, honestamente, que somos los que hemos puesto soluciones sobre la mesa para acercarnos más a sus percepciones. Necesitan soluciones económicas, no que le escriten un crucifijo, ni que digan frases que suenan muy bien ante la prensa, o ante los órganes, pero que no afectan directamente a los intereses de los ciudadanos. Yo, como miembro de la gestora que ahora mismo dirige el Partido Popular de Madrid, aún digo exactamente lo mismo, no somos nosotros quienes tenemos que decirle al Partido a nivel nacional lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Además, coincido contigo en que en este preciso momento en lo que estamos es en formar gobierno, es en desbloquear esta situación, que España siga adelante. Y si puede ser con un gobierno del PP, pues evidentemente nosotros es lo que queremos, pero más adelante, por lo menos el caso en Madrid, tal y como se está configurando, y nosotros vamos a pedir al partido, será un congreso abierto, donde se pueda presentar, evidentemente, quien quiera, como ha podido ser hasta el momento, pero desde luego pidiendo un militante un voto, y nosotros cara a ese congreso... ¿Eso son primarias? Sí. Nosotros en Madrid lo que queremos es que todo el mundo pueda participar, que todo el mundo pueda votar directamente, y nosotros desde esta gestora, desde este equipo que temporalmente dirige el PP en Madrid, vamos por el mismo camino, hemos firmado un código ético, que además se ha puesto el listón altísimo, yo creo que ningún otro partido ahora mismo tiene un listón como el nuestro, cara a la corrupción, nos hemos comprometido los cargos públicos a dejar todo lo que tenemos ahora mismo si incurrimos en cualquier causa, de cualquier tipo, es un código muy amplio que invito a todo el mundo que visite, si quiere, en la web del PP de Madrid, pero el caso es que vamos a ir por ese mismo camino, y por tanto entiendo que además es el sentir de los ciudadanos, es el sentir de las bases, y por tanto el futuro del PP en los próximos meses está claro que va a ir por ese sentido, por ese camino, aunque nosotros, como si somos un partido, que somos leales entre nosotros, y que entendemos que lo prioritario es el gobierno, estamos primero a eso. Pues Isabel, lo hicimos hace siete años en Baleares, y funcionó, y lo sabe el partido. Es un ejemplo de vosotros y feijó. Efectivamente, y se trata de eso, estar unidos, defender los criterios, la ideología, que es la base que nos identifica de cara a nuestro electorado, y si lo hacemos juntos, como lo vamos a hacer, seguro que nos irá a morir. Por eso somos las comunidades autónomas que hemos salido antes de la crisis. Simplemente una sugerencia, Isabel, y es que lo habéis hecho en la primera planta de Génova, que es donde está la gestora, supongo, elevar eso que acabas de describir. Claro, pero eso lo va a hacer el Partido Popular, por supuesto. Vamos a hablar en un momento, vamos a continuar con el tema de Andrés Bódalo. Déjame que les recuerde, sin más, algunas de las frases aparecen recogidas directamente en los testimonios que se lanzaron en ese juicio con esta persona, esta persona agredida que acaba de hablar con nosotros, Eva, que vio cómo le destrozaban, literalmente, su puesto de trabajo, 24.000 euros, les costó rehacerlo, mientras, además, ella veía incluso peligrar la vida del bebé que llevaba dentro, embarazada de seis meses, y mientras, también le pegaban a su marido. En las cosas que aparecen citadas, que dijo este señor Bódalo, aparecía, por ejemplo, la siguiente, borracha fascista, vete a casa a fregar los platos. Frases de este estilo fueron declaradas directamente como las que se escucharon en aquella paliza. Mientras, lo citaba Eva, en unas declaraciones que realizó, sus cámaradas la sacaban del cuello por la ventana. Su marido ni tan siquiera podía protegerla, ella estaba embarazada, etcétera, etcétera. Bódalo me golpeó y evitó que la defendiese. Palabras del marido. Vamos a seguir hablando, vamos a irnos a policía, vamos a volver, te doy la palabra a Miquel, y vamos a seguir hablando de qué está ocurriendo con estos ejemplos, estos prohombres que está sacándose de la manga en estos momentos el Grupo de Podemos. Nos volvemos ya. Bueno, pues ahí lo están viendo, es el vídeo que les estamos mostrando de una de las palizas, esto más que una paliza casi sería una especie de batalla campal que tuvo y que le acabó suponiendo una condena a Andrés Bódalo en un enfrentamiento con gente de la extrema derecha por unas charlas que daba Sabino Cuadra de Amayur. Unos estaban en crua, la extrema derecha, la gente de los de extrema derecha, otros estaban a favor, la gente de Andrés Bódalo. Y Andrés Bódalo, en una de las imágenes que han podido ver ahí, se le ve levantando el puño y golpeando a una de las personas. Fue una de las condenas. Otra de las condenas es la famosa, el teniente de alcalde del Partido Socialista en Jodar. Otra de las condenas es por agresiones a policías, a manotazos y patadas, narra la sentencia. Y la otra es precisamente la de la persona que acaba de hablar con nosotros. Una heladera que con su marido montan una heladería, un día de huelga deciden que como tienen que seguir viviendo, por mucho que haya huelga, abren la heladería y se encuentran con que les revientan la heladería, como nos ha contado ella, pasan a la siguiente heladería, les revientan la siguiente heladería y mientras les pegan una paliza a ellos, estando ella embarazada. Déjenme que repita la frase que ella misma ha contado hoy al diario El Mundo, de lo que le gritaban borracha fascista a esta madre embarazada que estaba intentando defender su derecho a trabajar un día de huelga. Le gritaron borracha fascista, vete a casa a fregar los platos. Se supone que el partido que está convirtiendo a este hombre, Andrés Bódalo, en un prohombre de las libertades, se supone, según dicen ellos, que son los que más defienden a las mujeres. La frase es increíble. Borracha fascista, vete a casa a fregar los platos. Lo que vino después fue peor, porque como narra ella misma, a partir de ahí la sacaron del cuello por la ventana, le golpearon, golpearon a su marido, etcétera, etcétera. Laura Cruz, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Assisting, hermanos. Estoy encantada de estar aquí. Muy buenas noches. Laura, déjame que cuente tu caso. Tú estabas en Izquierda Unida, tienes un enfrentamiento con Tania Sánchez Melero. ¿Le podríamos llamar a eso libertad de expresión, libertad de pensamiento? ¿Tener determinada crítica dentro de un partido? Yo creo que sí. Yo creo que además es muy sano tener un espíritu crítico y poder defender diferentes posturas dentro de un propio partido. Tania Sánchez Melero, ahora la vemos sentada en una de las posiciones muy cercanas a Pablo Iglesias en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados. Sí, ahí la vemos, sí. Por esa falta de entendimiento, por un planteamiento distinto, luego nos cuentas a ver si tenía algo que ver el historial de Tania Sánchez Melero, a ti deciden que tienes que estar fuera del partido y se te expulsa. Sí, bueno, realmente nosotros además, porque no soy solo yo, somos un grupo de gente de... Que habéis montado Rivas por la izquierda. Efectivamente, montamos Rivas por la izquierda básicamente porque no había espacio político dentro de Izquierda Unida para que nosotros pudiéramos ejercer una labor de gobierno como se venía ejerciendo dentro de Rivas en una perspectiva plural y de izquierdas. No sé si has podido escuchar las palabras de Eva, esta persona heladera a la que acabamos de entrevistar. ¿A ti te parece que es normal que a ti, por ejemplo, se te expulse de Izquierda Unida y quien encabece además ese movimiento sea precisamente Tania Sánchez Melero y que mientras esta persona, Andrés Bódalo, con estas frases, con esas prácticas, con esas condenas, con esas palizas, se ha convertido en un ejemplo, en una bandera? A mí me parece lamentable, lamentable que una persona así esté militando en cualquier partido político y me parece lamentable además porque escuché a Teresa Rodríguez las declaraciones que hizo defendiéndole, me parece lamentable y más que venga de una mujer, me parece lamentable, sinceramente. No tengo más palabras que eso. Así es y Miquel. Sí, bueno, esto no es aislado, es decir, hay varios elementos. Uno es que no se está defendiendo la inocencia de esta persona, se está justificando su violencia que es muy distinto. Entonces, de vez en cuando se confunden las cosas, se dice que él no ha hecho tal, no ha hecho cual, pero en realidad hay un discurso que legitima esa violencia y todavía, yo lo digo casi en broma, pero es en serio. O sea, Podemos, y eso quien les conoce lo sabe, está lo que yo llamo en modo moderación. Es decir, hay unas instrucciones claras en Podemos en que hasta que se aclare todo el tema del gobierno nacional, de las hipotéticas elecciones, de su entrada en el gobierno, bueno, pues hay que tener cuidado y representar moderación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en este modo moderación se está justificando y amparando la violencia, siempre que sea una violencia, entre comillas, política de ultraizquierda, de los suyos, cuando estén en el poder, exactamente qué van a hacer si no ampararla. Y luego hay que recordar, si quieres lo amplío luego, o si no, no, que tiene un contexto teórico. Puedo citar mil cosas, en fin, porque sabéis que he escrito todo un libro sobre ello, pero desde la tesis doctoral de Pablo Iglesias, que va de eso, es decir, de las manifestaciones violentas, supuestamente antiglobalización, hasta cierta, bueno, hasta todas sus intervenciones y escritos, y de algunos de sus compañeros, digamos, dando un marco de justificación a determinada violencia, a otras no, alabando a Sabino Cuadra, es decir, Sabino Cuadra no es que sea un amigo de Pablo Iglesias, sino que es un aliado al cual él le ofrece expresamente colaboración. Todo esto tiene un marco muy completo, en el cual no se puede decir que el tema de Vodalo, que es un delincuente agresor y un cobarde además, con perdón, porque es que, de verdad, pegar a... en fin, pero que tiene un marco teórico que es plenamente vigente y está plenamente vigente en Pablo Iglesias y en todos sus compañeros, con lo cual, si ellos tienen alguna responsabilidad política, algún poder de coacción, que es lo que tiene el Estado, pues yo tengo miedo. Este que se expresa con ese ímpetu y valentía cuando está rodeado de los suyos, resulta que se echa a llorar cuando dos policías le dicen chico, que te voy y eres al trullo con nosotros. No es tan valiente como parece. Pero claro, a mí lo que me importa de esto, más allá de esto, y luego de esas palabras machistas, inadmisibles, ¿no? A mí lo que me interesa es que el partido político en el que está metido este individuo, o sea, Podemos, no solo ampara esto, sino que nos está diciendo que está dispuesto a ejercer esa misma violencia. Y esto es lo que me parece más relevante. Porque además, luego revisten esto de, por ejemplo, con el asunto de la libertad de expresión, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, estos individuos que estaban en la facultad de políticas y que ahora se han pasado al Congreso de los diputados, ¿eh? Son los que lideran el grupo que pinta en la puerta de mi despacho una diana con mi apellido. ¿Eso te ha pasado aquí? En el campus de Somosaguas, sí, sí, tengo una resolución de la Audiencia Nacional que abre un expediente por terrorismo, tal, y que no resulta en nada porque no se logró identificar al autor de la pintada. ¿Cuándo ocurrió esto, Miquel? Pues hace unos años, ¿eh? Se le da igual. O sea, lo que quiero decir es que para estos la libertad de expresión es amenazarme a mí. Y amenazar a otros, naturalmente. La libertad de expresión es su libertad de expresión. Yo me pongo ejemplos simplemente porque lo he vivido. Pero, Miquel, pon más ejemplos porque tú los conoces. No, bueno, si hay muchas personas que han sido amenazadas por estos individuos. Y entonces, claro, ellos lo justifican todo pero ejercen la violencia, naturalmente que la ejercen. El problema no es Bódalo. Yo estoy con la tesis que estáis poniendo vosotros, tanto Jaime como Miquel. Bódalo es el brazo ejecutor, pero lo preocupante, lo alarmante es la ideología que hay detrás. Yo no sé si os habéis fijado que Bódalo aparece siempre con una gorra. En esa gorra hay una estrella roja. Una estrella roja que es representativa del comunismo. Comunismo que ha causado 100 millones de muertos durante el siglo XX. 100 millones de muertos. No hay nada más fascista que los que se llaman a sí mismos antifascistas. Y esta gente son fascistas. Estas gente son de lo peor que hay en la clase política española y en la clase política europea. El mensaje, el discurso que transmite Podemos es el discurso y la ideología que defiende es el discurso del odio, del sectarismo, de la venganza, de la opresión, de la dictadura, de la censura, del aniquilamiento. Esta gente defiende dictadores. Defiende regímenes dictatoriales, regímenes comunistas, regímenes que han llevado a su población no solo a la más absoluta ruina, sino también a una vulneración flagrante de los derechos humanos con gente encarcelada donde no se permite la libertad de expresión. Entonces, esto es un reflejo. Bódalo es un reflejo. A mí no me sorprende que Podemos aplauda a sus héroes porque para Podemos este tipejo es un héroe y eso es lo alarmante. Rita Maestre es una heroína para Podemos cuando asaltó una capilla, ocupó una capilla y además está condenada por un delito contra los derechos humanos como es la libertad y el respeto a las creencias religiosas y no ha dimitido. Podemos apoya a Alfón, un tipo condenado por llevar explosivos en una mochila. Podemos aplaude a Otegi. A Otegi, señores. Eso es Podemos. Podemos aplaude a Hugo Chávez. Podemos aplaude a los escraches excepto cuando se los hacen a ellos. Podemos es esto. Entonces, esto es lo alarmante. Lo trágico es que ha irrumpido en la política española un partido de tintes totalitarios. No son demócratas, son totalitarios. Lo que pasa es que, como bien se señalaba, todavía no han alcanzado el poder, pero en el momento en el que lo alcancen lo ejercerán como solo saben ejercerlo, que es imponiendo su voluntad por encima de todo tipo de derechos individuales. Pilar. Yo creo que Podemos se equivoca. Se equivoca defendiendo estas actitudes. Creo que es una equivocación de cualquier persona que está dentro de un sistema democrático y además creo que muchas de las personas que han votado este partido no lo entienden. no pueden entender una actitud como la de este señor que ahora mismo está en la cárcel y que realmente ha ejercido la violencia. Solo se equivoca. Me parece que es una condena bastante tibia por tu parte. Incluso yo creo que se equivoca aún más cuando lo que están pidiendo es el tema del indulto. Si hemos llegado en este país a la conclusión de que había que modificar todo el tema del indulto para que no haya indultos políticos, no haya indultos por corrupción y de pronto nos encontramos con esto, yo creo que es un gran error político por su parte. Pero es que no es un error, es que ellos lo defienden. A partir de ahí también. A ver, yo creo que también es cierto ha habido personas dentro de Podemos que se han negado a apoyar este movimiento, ¿no? y creo que ellos van a darse cuenta... No los conozco, pero de verdad... Sí, 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 lo ha habido. Pero... Pero... Pero quiénes han rechazado eso, es que no lo conozco, no es una pregunta de verdad. Sí, diputados de Podemos que están en el Congreso que han dicho que ellos no van a firmar la petición de indulto de personas que han ejercitado la violencia. Victoria Rosel es verdad que es independiente, en teoría. Bueno, pero va en esas listas. También es independiente. Vamos a ver, esto es un despropósito. Déjame que le haga una pregunta, os doy la palabra, porque en el Comité Federal de ayer lo que se estaba debatiendo precisamente era si se pactaba con Podemos. Voy a narrar parte precisamente de la sentencia, no de esta mujer con la que hemos hablado, sino del teniente de alcalde en Jodar, socialista, el señor Ibarra, el cual recibe también otra paliza. Ahí directamente comienza la paliza al grito de Andrés Boda, lo dice, ahí viene él Ibarra, vamos a por él. A partir de ahí narra la sentencia, varios de los participantes en la sentada que había organizada se abalanzan sobre el concejal. Le arrinconan contra la pared a escasos metros de la entrada del ayuntamiento, siendo golpeado con los puños por Andrés Boda, lo pastrana y otro dirigente y recibiendo varias patadas de otras dos personas. ¿Ibarra estaría de acuerdo en que el Partido Socialista abriese negociaciones con Podemos? No puedo saber lo que estaría de acuerdo Ibarra porque está muy lejos para que le pregunte. Seguramente si no le conozco personalmente, yo sí que lo que te puedo trasladar es que la opinión mayoritaria, por no decir unánime, del Comité Federal fue la de, ya lo hemos hablado, establecer unas vías de negociación con un partido que tiene 69 diputados en estos momentos, que tuvo 5 millones de votos, y esa es la realidad de este país, y que en el marco de una serie de acuerdos que en ningún momento justifican para nada la utilización de la violencia para convencer a nadie. A partir de ahí, la condena del Partido Socialista a personas como el señor Bódalo creo que está absolutamente clara. A partir de ahí, el compromiso del Partido Socialista por las libertades de este país no es que esté clara, es que es nítida, transparente, clarísimo. A partir de ahí, creo que no hay ninguna duda de que nosotros no avalamos este tipo de movimientos y que yo creo que Podemos, como partido o que quiere crecer dentro de un sistema democrático como es el de este país, creo que se equivoca realizando actos de apoyo a personas que no tienen cabida en el sistema democrático cuando actúan así. En ese comité federal alguien, no lo sé, planteó la posibilidad, la idea, de pedirle a Podemos que puesto que ha linchado a uno de los suyos, por lo menos deje de exhibir como prohombre y defensor de las libertades a aquel que le pegó una paliza a un compañero suyo, a Ibarra, o no lo planteó nadie. Es que en el comité federal no vimos el caso de un caso puntual. La posibilidad de negociar con Podemos. Te quiero decir que no estamos hablando del caso puntual de un militante que además ha tenido un juicio y que además tiene una sentencia. Es que nadie duda de que la sentencia es la adecuada. Es que nadie duda de que este señor cometió un delito contra... Nadie lo duda. Pablo Iglesias lo duda. Pablo Iglesias y todo Podemos. Y el equipo negociador de Podemos lo duda también. Tú lo has dicho. Nadie duda de que haya sido violento, si lo has dicho tú. Nadie duda de que haya cometido un acto de violencia y nadie duda de que como no lo dudan lo que piden es un indulto. No dicen... Miren más. No solo. Pero lo que te quiero decir es que nadie duda de que ha cometido un delito. O sea, otra cosa... Bueno... No, no. Sí. La cúpula podemos... No, no. Duda. Nadie duda de que lo ha cometido. Otra cosa es... Yo creo que demonizar a todo el mundo por unas actuaciones que en el fondo son puntuales no me parece justo. Es decir, en Podemos hay mucha gente, mucha gente entre ellas Tania Sánchez, por cierto, que ya hemos hablado de ella, que proviene de otras formaciones políticas. Podemos está gestada un poco como un poco cajón desastre. Ahí se ha metido muchísima gente. Cierto es que cuando te encuentras con que constituyes una formación de este calibre, pues todo el mundo entra allí porque a nadie le piden sus filias ni sus fobias. ¿Qué pasa con eso? Pues con que te encuentras con gente como este señor, por llamarle algo. Pero si le apoyan todos. Que es un señor... Bueno, yo no creo que le apoyen todos. No, la cúpula. La cúpula le apoya. Yo no creo que le apoyen todos. Los más importantes del partido. Empezando por el propio Pablo Iglesias, es que ha aplaudido la cúpula le apoya. A mí no me toca defender a Podemos y ya sabéis lo que opino de Podemos políticamente, pero mi experiencia con la gente de Podemos, la pequeña que tengo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea, yo conozco allí a diputados y diputadas de Podemos. Yo no he hablado de este caso con ellos. En la Asamblea no pegan. Yo les veo... No me cabe en la cabeza que ninguno de ellos no me cabe en la cabeza. Por lo menos hay una sorpresa cualquier día. Pero no me cabe en la cabeza que se van a cumplir de este tipo de... Cabe en un tuit. Si lo dijo, claro, hace cuatro días. Dice, meter a este tío en prisión es una... No sé qué estudiante. Es un fallo de la democracia. Un fallo de la democracia. O sea, alguien que se lía a palos hasta por cuatro ocasiones coge por el cuello a una embarazada, la echa del local a palos y sale el líder, el líder, el líder del partido. Pero vamos a ver que no está... El líder del partido podría haber dicho dos cosas. Vamos a bajar el diapas. Podría haber dicho, podría haber dicho no comparto lo ocurrido, creo que se equivocó el boda al oeste, no amparo la violencia, pero... Y podría haber construido el discurso que queráis. Pero no hizo eso. Claro. Nunca condenó las agresiones de Bódalo y lo único que llegó a escribir en el tuit, en Twitter, era que el hecho de haber sido candenado ponía de manifiesto las fallas democráticas que hay en este país. Es decir, le responsabilizaba la justicia de una decisión que llevaba a prisión a este tío. A ver, es decir, es decir, creo, que por mucho que ahora esta semana os vayas a sentar a tres bandas, alguien como tú que es un prodigio de sensatez, te lo digo de verdad, y ha salido la líder de Podemos en Andalucía, comparándolo incluso, como si fuera un protomártir, un prohombre, con Miguel Hernández. ¿Cómo que me estoy inventando esto? Esto lo hemos leído todos los españoles. Yo no he dicho que te hayas inventado nada. Entonces... Vamos a ver, lo que estoy diciendo, trataba de decir antes de que saltaras vehementemente... Es mentira que los de Ciudadanos habría llegado un momento en que ya no... Es que de verdad, estamos llegando en esta tertulia hoy a un nivel de exageración tremendo. Vamos a ver, ¿cómo vas a pretender que Ciudadanos apoya eso? Por el amor de Dios. No, yo ya lo sé que no lo apoyan, pero no. No hay más que hablar. Pero no le quites hierro a lo que me parece más grave, que es que Pablo Iglesias ha salido del amparo de este señor. Pero vamos a ver, tú que citas los tuits de Pablo Iglesias, pues también lee los míos, que soy mucho menos importante que Pablo Iglesias. Y lo que digo es que me extraña hasta la saciedad, lo de Pablo Iglesias lo tengo muy claro, y lo de la señora de Andalucía también, pero lo que me extraña es que todo el mundo en Podemos esté de acuerdo con eso. No, si yo no digo que todo el mundo, si hay mucha gente en Podemos y creo que no. Isabel y Miquel. Yo como diputada de la Asamblea de Madrid, que sí que lo sufro allí, evidentemente no es este acoso, sí es el acoso al que están sometiendo a mis compañeros en muchas juntas de distrito en Madrid. Y de hecho hemos tenido aquí ya testimonios en otros programas y lo hemos visto. Yo no sé la procedencia de muchos de ellos, está claro que en el pleno de la Asamblea en ese momento no, no son agresivos en ese sentido, pero sí son muy provocadores y yo tengo que soportar pleno a pleno como muchas veces el PSOE y Ciudadanos nos echan en cara ya está el PP y Podemos siempre en trifulca, pero es que son auténticos provocadores y además traen muchas veces muchas mentiras y acosos y insultos personales y temas que no tienen y que no vienen a cuento con el debate político que ahí se está dirimiendo y por eso nosotros nos enfrentamos a ellos. Mi preocupación es que viendo cómo son y sabiendo cómo se comporta Podemos y cómo es este movimiento están en el Ayuntamiento de Madrid gracias al Partido Socialista y están gobernando en otros sitios, en muchísimos ayuntamientos y en comunidades gracias al Partido Socialista y por tanto yo no sé qué pactos hay que no hay, pero ya están en las instituciones y ya están gracias al Partido Socialista y por tanto lo que me queda decir aquí en este caso es que el Partido Inmovilista que es el PP que siempre estamos con el mismo mantra por lo menos es el partido que deja claro que con Podemos no quiere absolutamente nada y por lo menos mientras eso quede claro pues nos podrán llamar lo que quieran conservadores, inmobilistas, carcas y todo lo que nos dicen pero es que somos al final los únicos coherentes que no les damos paso. Miquel. A mí la verdad es que me habéis sorprendido los tres. Vaya. Sí, sí, me habéis sorprendido los tres porque en realidad habéis argumentado tratando de quitar hierro a este asunto que es muy importante hablando de que en Podemos hay mucha gente que es encantadora. Bueno, yo no he dicho eso. Bueno, no, pero eso lo digo yo como síntesis que hay mucha gente y tal y que no todos. Yo no conozco más que muy poca gente de Podemos pero conozco a bastantes de Batasuna. Bueno, pues por los sesgos que tiene uno y en Batasuna hay gente muy encantadora y el día que mataron a mi hermano dejaron de ser encantadores y justificaron el asesinato. Pues esto es lo que ocurre. Lo que hay que hacer es valoraciones de carácter político sobre hechos y acontecimientos como los que estamos hablando que tienen una extraordinaria gravedad porque introducen el ejercicio de la violencia para la acción política. Y esto... No, no. Introducen el ejercicio de la violencia. ¿Que le ha afectado a una señora que es heladera? Bueno, pues sí, le ha afectado a una señora que es heladera pero es una ciudadana como cualquier otro. Como cualquier otro. Y es sujeto de derechos y tiene que tener la misma protección que cualquier otro ciudadano. Indudablemente. Y esto es lo que nosotros... Es lo que deberíais en la izquierda deberíais considerar. El valor político de ese acontecimiento. Que hay gente encantadora en Podemos, claro, y gente indeseable y en todos los partidos hay gente encantadora y gente indeseable. Da lo mismo y pueden ser de extrema izquierda y pueden amparar el terrorismo. Pero siguen siendo encantadores. Sí, pero perdóname. Entonces, no me argumentéis con este tipo de... Acabas de hacer una argumentación que está fuera de todo lugar de lo que ha pasado. No, no, no está fuera. No está fuera. un poco de contexto. Es que es la experiencia... Yo es que tengo la experiencia de ser una persona que ha sido perseguida políticamente. Que sí, que sí. Y he tenido que vivir con un policía delante y otro detrás durante muchos años. Que no te quito ¿Comprendes? Entonces, sé lo que es la violencia en la práctica. Ahora, lo que te estoy diciendo es que no creo que ninguno de los que estemos aquí sea merecedor de que tú digas que hemos hecho el análisis que tú has dicho. No, es que no habéis hecho el análisis político. Sí, sí, has dicho... Hacéis un análisis tratando de... No, no, no. Hacéis un análisis político. Esperando que estos de Podemos os presten un apoyo, pues claro, estáis ahí. No, 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 no. No, no, es falso. Con el tema de la violencia, esto no va de eso. Pilar. Es decir, que todos los que estamos en este lado y hemos hablado estamos en contra... No todos, no, porque Manuel no... Pilar. Estamos en contra de los hechos que han acaecido contra esta señora, contra el concejal socialista y contra cualquier otro ciudadano y cualquier otro boda lo que exista en este país. Yo creo que eso está absolutamente claro. Y yo no voy a tragar con que nadie, por mucho que haya tenido una experiencia y que te la reconozco y que no voy a dudar nunca de que esa experiencia la has tenido tú y no la he tenido yo, pero yo sí que te quiero decir que yo no amparo la violencia en ningún caso. Y como no la amparo y eso sí que no lo puedo considerar. Pero que eso no es el problema. No, no, sí, es un problema. Es que ese no es el problema. No, no es el problema, pero se ha traído. Jaime, no es el problema, pero o sea... En el caso concreto de Bódalo cuando lo grave del asunto no es Bódalo. Jaime. Que el secretario general de Podemos ampara a Bódalo. Lo califica un mártir de la democracia. Arremete contra la justicia. Pero lo que se ha traído, lo que se ha dicho aquí, yo no puedo permitirlo porque es verdad. Si a mí me parece muy bien que tú no lo puedas permitir, pero ¿sabes lo que es terrible? Lo terrible es que dentro de unos días os vais a reunir para intentar llegar a un acuerdo de gobierno con el señor Pablo Iglesias, que es el que ha avalado y justificado la violencia de Bódalo, que es, como decía antes Llamas, el brazo ejecutor. Porque la teoría de Podemos y ha quedado bien clara, es que hay una violencia de Estado que justifica la violencia individual de esta gente, que es un poco la vieja teoría marxista. Ese es el verdadero drama y el verdadero problema. Laura. Ya veremos dónde queda esto. Sí, pero a ver, yo creo que ha sacado un poco de contexto lo que yo pensaba. No, yo creo que no. Es decir, yo no estaba hablando de que había gente buena, mala o regular. Yo estoy hablando de lo que es el partido, un partido político como Podemos y que estoy convencida de que una buena parte de la gente que está formando parte de ese partido no ha amparado las actuaciones de esta persona. Sin duda, claro. Y no solamente no lo ha amparado, sino que además la condena. Sin duda. a mí lo que no me gustan son las generalizaciones. Tú no puedes decir ¿por qué un día mate un perro? Pues me llamaron mataperros. Esto no puede ser. No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco y decir que toda la gente de Podemos son terroristas porque no lo son. Pero a ver, ¿quién lo ha dicho? Es que no lo son. Es que es muchísimo más grave. A ver, buscan los símiles. O sea, os estáis fijando en el tema de Podemos. El tema de Podemos, de verdad, es trágico, pero es una anécdota. Es una anécdota trágica, es terrible, pero no deja de ser un reflejo de lo que hay detrás. El problema no es boda, lo insisto. Yo quiero recordar dos cosas, solo dos cosas, dos cosas. ¿Quién dijo que ETA respondía a un problema político? Un señor llamado Pablo Iglesias. ETA, un problema político. No lo justifico, no lo justifico, pero es un problema político. Segundo punto, ¿quién dice que el yihadismo es producto de la política de Estados Unidos? ¿Que es producto de la opresión que ejercen los europeos a los países árabes? ¿Qué partido no se ha unido al pacto antiyihadista? Como observador, sí, porque lo ha dejado a firmar. No lo ha firmado. Como observador, porque lo ha dejado Mariano Rajoy porque le interesó a Parli. Os doy un tercer ejemplo. ¿Qué partido se negó a firmar una condena explícita contra los terribles atentados de Bruselas? En un comunicado que emitió el Parlamento de Navarra, un partido llamado Podemos. Por lo tanto, no os fijéis tanto en Bódalo y fijaros, es decir, si no queréis ver la realidad, pues muy bien, taparos los ojos, pero la realidad es esa. Vamos a publicidad, os devuelvo la palabra enseguida, vamos a continuar con esto. Va a estar con nosotros un representante de una de las principales agrupaciones, un de oficiales de la Guardia Civil, porque también está viendo por parte, sobre todo, de Ada Colau determinados planteamientos en contra de policía, ejército, etcétera. Eso sí les preocupan, los otros no. Dolores de espalda, la reumartrosis, lumbago, osteoporosis, bueno, pues tienen ahora los días contados. Bueno, pues Jesús Martín Vázquez, bienvenido. Buenas noches. Responsable portavoz de Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Estábamos hablando del tema de Bódalo, estábamos hablando de esa paliza que le pega a una mujer embarazada de seis meses, que le pega a su marido, le destroza una heladería, le destroza una segunda heladería, nos lo acaba de contar ella misma, Eva, y hemos hablado de las distintas palizas, condenas, etcétera, que ha tenido este hombre. El partido de Podemos no lo ha criticado, al revés, lo está intentando convertir en estos momentos en un héroe de la libertad de expresión, de los cauces democráticos, etcétera, etcétera. Pero Ada Colau, por ejemplo, sí ha tenido críticas, sí ha cargado contra determinados cuerpos, bueno, está cargando contra determinadas actividades de la policía, el cuerpo antidisturbios, Carmena, Manuela Carmena, en el Ayuntamiento de Madrid, exactamente lo mismo, de hecho, se ha disuelto una de esas fuerzas, y en estos momentos está además Ada Colau cargando contra determinadas prácticas, etcétera, que realizaba el propio ejército y solicitando que se paren. Jesús, la última noticia a la que hemos tenido conocimiento relacionada con este tema ocurrió hace unas semanas, Ada Colau mostraba ya en otro nivel su política de gestos contra el ejército y reclamaba al Ministerio de Defensa que detuviese las maniobras que estaban realizando en el parque de Colserola. Lo que defendía el propio Ministerio de Defensa era decir, es que esas prácticas no solamente se desarrollan en territorio español, lógicamente se pueden hacer, sino que además son unas prácticas que son decisivas dentro del calendario que tenemos de formación precisamente de lucha contra el yihadismo. ¿Qué es lo que está pasando con este partido de Podemos que no critica determinadas cuestiones violentas, que no las condena y sin embargo le sobran condenas para el ejército, le sobran acciones como estas que hemos visto de ustedes no tienen que tener cabida aquí, le sobran intentos de desmantelar determinadas funciones, atribuciones de la policía, ¿qué es lo que está pasando, Jesús? Pues es muy sencillo, vamos a ver, nos encontramos con gente que entiende la Constitución como un candado, eso es una frase muy clara de Pablo Iglesias y de la gente que le secunda en Podemos, que creo que son prácticamente todos o todos. Sin embargo, lo que se olvida en estos señores es que esos señores que estaban con uniforme están representando al Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso las fuerzas armadas, en virtud del artículo 8 de la Constitución, Constitución que prometen a veces pero que nunca juran, bueno, pues son los garantes de la integridad, de lo que es la cohesión, son los garantes del ordenamiento jurídico español, el ordenamiento jurídico constitucional y son los garantes junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad de hacer guardar y de guardar la ley. La diferencia entre estos políticos de nueva generación y los, bueno, vamos a empezar por lo que es lo que nos une, lo que une a las fuerzas armadas, une a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la generalidad de los políticos, incluso esos políticos de nueva generación, es que se supone que viven del Estado y que representan al Estado. La diferencia entre estos políticos de nueva generación y las fuerzas y cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas es que ellos darían hasta la última sangre de cualquiera que no les bota por llegar a sus fines y sin embargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas darían su vida y la están dando su vida con independencia de la gente que les bota. Son capaces hasta de rescatar a etarras que están perdidos en el monte o son capaces de ir a buscar a quien sea y se juegan la vida. Sin embargo, a estos señores parece que les molesta y lo que quieren es apartar a estos representantes, a estos dignos representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del ejército español. ¿Por qué? Pues porque esto no les interesa. Les interesa atacar frontalmente la unidad del Estado y luego, curiosamente, una vez que llegan al poder, si pueden, si se hacen con las riendas y si se hacen con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el ejército para reprimir a aquellos que no están dentro de su organigrama. Esa es la realidad. Una de las noticias que salían estos últimos días, creo que la daba la razón, era que una de las figuras que estaba pidiendo, que estaría pidiendo dos cargos como imprescindibles el partido de Podemos para negociar una gobernabilidad con el Partido Socialista. Uno sería Julio Rodríguez, el ex-GEMAT, que tendría que ir como ministro de Defensa, es decir, lo que estabas comentando, que exigirían ese ministerio. El otro sería el Ministerio de Justicia bajo la cabeza de Victoria Rosel, que serían las dos piezas que pediría como sillones sí o sí. Así es. Sí, y luego están, digamos, los aspectos más concretos que perjudican a nuestra juventud y a nuestro país, que es decir, el ejército, como otras instituciones, pues es un ejército que pretende ser cercano a la sociedad y los jóvenes que entran en nuestro ejército, bueno, pues precisamente se educan en los valores constitucionales y además, cada vez más, desde luego mucho más que hace años, desarrollan una carrera, desarrollan una carrera, es decir, el ejército es garante de una sociedad democrática y el ejército es garante de la Constitución y de la libertad de expresión de Ada Colau, pero en ese mismo stand cuya antipatía ella manifestó, bueno, no solo fue visitado por más gente que prácticamente en ningún otro stand en la feria, sino que es que cuando se estaba cerrando la feria todavía había cola en el stand del ejército, pero ella lo que está, o sea, quiero decir, es una cosa ideológica, es una cosa más que ideológica sectaria porque está al final expresando un odio, pero está perjudicando a todas las personas que podían encontrar en el ejercicio legítimo de una profesión que es la profesión militar, pues una salida profesional, personal, civil y democrática, es decir, es lamentable, es lamentable. Yo creo que les pasa ahora mismo a los de Podemos, bueno, como son tan sectarios, tan dogmáticos y luego profundizan tan poco al final en sus planteamientos, yo creo que heredan todo tipo de odios, pues yo creo siempre comparándolos o retratrayéndolos al franquismo, entonces dicen ¿qué recuerdos tengo de entonces? ¿o qué heredé de mis abuelos, de mis abuelos, tatrabuelos hablando del asunto? Pues la iglesia, el ejército y yo creo que de una manera lamentable siempre están criticando y acosando a las mismas instituciones, pero hay que recordar que por ejemplo en el caso del ejército es que la institución mejor valorada por todos los ciudadanos en este instante y no solo por la traición y por lo que supone para nosotros, sino de aquí en adelante porque es que de verdad son nuestros ángeles custodios, o sea, en una situación como tenemos ahora mismo en España y en el resto de Europa de inseguridad, ¿qué mejor que el ejército para protegernos? Y por tanto, es que cada vez que ellos dan este tipo de pasos y critican tanto a la iglesia o critican tanto al ejército se van separando de los ciudadanos y realmente es que hacen actuaciones que son realmente patéticas. Laura, en otras fuerzas de la izquierda que no son Podemos, ¿este tipo de planteamientos se comparten, se entienden? No, en absoluto. De hecho, yo creo que, en fin, existe otra izquierda que es una izquierda más moderna y más culta, diría yo, en donde entendemos cuál es el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en donde además sabemos que se ha pasado por un proceso de democratización también dentro de estas instituciones. Por lo tanto, esas instituciones están libres de toda sospecha y son absolutamente necesarias, imprescindibles en un país democrático y en un país europeo como es España. Entonces, en ese sentido, nosotros no compartimos en absoluto ni esa visión muy cortoplacista y además muy arcaica, muy antigua, si me permitís la expresión. Claro, es que denota una falta de conocimiento de la labor que desempeña el Ejército y que desempeña además dentro de la propia cultura y la educación de este país que es, la verdad, un poco lamentable. Muy rápido, Jesús, que quiero darle la palabra a Cintia para que nos cuente porque en medio de todas estas polémicas ocurría algo, algo de lo que sí que parece que sí que le importa más a Ada Colau y es que conseguía meter dentro de su código ético la posibilidad de nombrar a dedo a determinadas personas. Eso que ya estaban haciendo como están narrando todos los periódicos, bueno, pues directamente ya lo estructuraba a través de su código ético. Sí, yo lo único que quería decir es una cosa, vamos a ver, nos afanamos en hablar de Podemos, pero es verdad que también gran parte de la culpa la tiene un importante sector de la política que ha banalizado todo tipo de símbolos nacionales que nos unen a todos con independencia de las creencias o de las tendencias políticas que podamos tener, de las ideologías políticas. Se ha banalizado la bandera, se ha banalizado lo que es la lengua, en determinados, el español no se respeta en parte del territorio nacional, es decir, creo que nos lo deberíamos hacer ver, el mal que estamos sufriendo ahora del que ahora nos quejamos y probablemente nos quejemos más es un mal consentido por gran parte de los partidos políticos que ya conocíamos. Cintia de Anovile, vamos con esa noticia, leo unos de los titulares, Ada Colau permite que se contrate a dedo a determinados familiares o amigos dentro de cargos y dice, no serán cargos públicos y dice, pero sí de confianza, no sé yo si a la gente que les metan le va a importar mucho que en vez de llamarle cargo público le llamen cargo de confianza. Cintia. Pues sí, Carlos, de hecho es que Ada Colau no pone fin al dedazo y de hecho lo aprobó en su código ético, contratar a familiares, parejas, personas con lazos sanguíneos va a estar permitido, ojo, con un matiz, no como cargo público sino como cargos de confianza. En este caso sí que se podría contratar a personas familiares y parejas, que yo no entiendo muy bien la diferencia entre empleado público y cargo de confianza, porque el sueldo vendrá del mismo lugar. Sobreentiendo que se lo explicarán a ellos, le dirán, usted no es cargo público, usted es de confianza. Eso sí, otra cosa que recoge este código ético es que se prohíben los regalos superiores a 50 euros. Más bajos, pues sí, sí que se los puede recibir. De hecho, Ada Colau, aunque ahora esté aprobado en este código ético, ya ha enchufado a varias personas en el consistorio. Por ejemplo, uno muy sonado fue su pareja, Adrián Alemán, y responsable de relaciones institucionales y políticas, eso sí, le contrató Barcelona en Común, no el consistorio, y también tenemos el caso de la pareja de Gerardo Pisarello. Ella es Vanessa Baliño, jefa de Gabinete de la Concejalía de Vivienda, 49.000 euros anuales, que cobra pareja del teniente alcalde Gerardo Pisarello. Y si ya nos remontamos a Madrid, porque esto también es un caso que lleva a T. La Ciudadanos ha elaborado un listado con, ojo, 44 personas, ahí lo estamos viendo pasar, no me voy a detener porque no tenemos programa, se nos acaba el tiempo, son 44 personas que ya ha enchufado o ha puesto bien de caros de confianza el gobierno de Manuela Carmena. 44. 44. Es decir, ahí tenemos a personas como Eduardo Garzón... Llevamos desde el 24M. Bueno, ¿te parece un poco? No ha pasado un año. No está mal, ¿no? La lista. 44 personas. Lista que ha elaborado José Manuel, que me imagino que tendrías conocimiento de ella. Os quiero hacer una pregunta. ¿Esto es normal? ¿Esto es admisible? Es decir, que directamente se pase a convertir poco menos que en institucionalidad la posibilidad de meter a familiares o amigos en cargos públicos. No voy a preguntar que se ocurría en España, que sé que todos me vais a decir que sí. Lo que os pregunto es que sí es normal que esto ya directamente ni se discuta en una fuerza política, sino que se asuma que forma parte de, atención, el documento en el que lo han metido es Ada Colau y el código ético. Manuel. Lo que no es normal es que esta gente haya blandido el discurso de que están en contra de... Esto era la vieja política. De que esto era práctica habitual en la vieja política y resulta que la nueva política no solo repite este mismo de práctica, sino que la institucionaliza y la pone por escrito. Es decir, ya es la desvergüenza absoluta porque al fin y al cabo el Partido Popular y el Partido Socialista cuando llegaban al poder pues oye, metían a los suyos, pero no lo publicitaban. No, estos lo publicitan. Y ahora, por mis narices encima voy y lo meto en el código ético. Poca ética tiene esta gente. Bueno, por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Demuestra que todo ese discurso de nueva política, de regeneración, de limpieza democrática, de nada de enchufismos, de nada de corrupción, se desmonta como un papel en el agua cuando realmente se ejerce el poder. Pero hay una cosa que ha venido bien. Es que no hay mal que por bien no venga. La izquierda radical ha descubierto el concepto de familia tradicional. ¿Tú te acuerdas que la izquierda nunca abominaba de la familia tradicional que decía que era una familia calcundiosa y tal y que había otras formas de familia? Pues la familia de toda la vida. El papá, el hermano, es que somos españoles y los españoles somos muy familiares. Al final, las cosas son como son. Mira, yo creo que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, yo sé que la señora Carmen ha nombrado en puestos de especial relevancia a señores que tenían dentro de la administración una larga trayectoria y yo no lo voy a criticar. Lo que pasa que a mí me parece que la izquierda radical practica como nadie la ley del embudo, en un ejercicio de hipocresía y de cinismo que ahora salta, pero vamos, pero salta hasta aquí, salta encima del plato. ¿Recordáis, por ejemplo, la que se montó en este país cuando la sobrina de Luis de Guindos, Beatriz de Guindos, hija de Antonio de Guindos, el que a la sazón fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, técnico comercial, ya tenía un nivel 30, aspiraba a ser directora general de competencia en el Ministerio de Industria? Por tierra, por mar, por aire, la izquierda, saliendo, diciéndolo de siempre. Bueno, al final se ayudan entre ellos, esto es un ejercicio de nepotismo, lo de siempre. La señora Beatriz de Guindos tuvo que renunciar al cargo. Bueno, no le fue mal, el siguiente destino no le ha ido mal. Sí, no le fue tan bien, desde luego, como a Leire Pajín no le fue tan bien. No lo sé. Como a Leire Pajín no le fue tan bien. Lo que no se puede sacar es al exilio a la gente. Claro, lo que pasa es que vosotros según os van el baile. Es decir, si son de los nuestros, son funcionarios, están súper preparados, vamos, llevan toda la vida participando en la administración, pero si son de los otros, la sombra de duda. Como es sobrina de Luis de Guindos, la oposición se le habrán dado una tómbola. Ha llegado al nivel 30, que por cierto, lo fue en época del Partido Socialista, porque se lo habían regalado en eso, en una timba. Es decir, yo creo que en circunstancias como esta, lo justo sería reconocer que quien es funcionario, quien ha incodado el codo, puede ser dentro del Ayuntamiento de Madrid lo que se quiera, con independencia de la ideología. Ahora te voy a decir una cosa, ya que me estás mirando, en cantidad no hay precedentes, no hay precedentes de familiares colocados en el Ayuntamiento de Madrid comparados con cualquier otro ayuntamiento en la época del Partido Popular y en la época que ya hace falta remontarse del Partido Socialista. No hay precedentes. Es que ahora prácticamente son las familias enteras, son sagas. Son sagas. A ver, yo condeno, o sea, yo critico abiertamente el hecho de las colocaciones de familiares y de amigos. Yo en mi vida he colocado a un familiar en nada, de hecho es todo lo contrario, es llamarme a un familiar y ya ni le cojo el teléfono porque no quiero saber nada. Creo que además de ser ético hay que ser estético también con estas cosas y por tanto lo critico siempre si es una contratación de un colega o de un amigo cuando no lo merece. Pero ha habido casos, yo he conocido casos en el Partido Popular en Madrid, gente que a lo mejor eran primos lejanos de una persona que a lo mejor sí que valía para el puesto, sí que tenía todo el derecho a tenerlo, no era dentro de la misma institución donde estaba su familia y hemos tenido que soportar chorrillos enteros de críticas. Y entonces cuando ves que esta gente te dice que quiere acercar al pueblo a las instituciones y tal, lo que quiere acercar a la familia, entonces me parece... era tradicional, sorprendente y además política también porque también hay cuñados y maridos y mujeres de cuñados, o sea, quieras que no, pues se lo tienen muy bien montado. Yo lo critico tanto de un lado como del otro, si se ha hecho antes y se está haciendo ahora, pero desde luego esto está siendo lo más antiestético del mundo porque es que ya ni siquiera se cortan en meter a familiares directos en el puesto de al lado. Yo creo que está mal esa distinción que se hacía antes entre funcionario público y cargo de confianza, que bueno, que se puede realizar naturalmente que sí porque una cosa es un cargo público y otra cosa hay que ser extremadamente estricto y riguroso en cada céntimo de euro que te gastas en personal de confianza, etcétera, etcétera, lo justo e imprescindible que te marque la legalidad y tratando de no disparar con pólvora del rey, es decir, pensando que estás jugando con el dinero de todos los contribuyentes y en fin, ser ejemplar en eso. Evidentemente meter a familiares así a truchismoche pues es absolutamente contrario a lo que han venido diciendo durante todo el periodo de tiempo que han incubado ese término de casta y que han demonizado absolutamente a todo el mundo, en fin, es un despropósito. Dejadme que veamos de todas formas porque no solamente se practica con los cargos, también se practica con determinados descuentos, por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid para la utilización de locales. Venía Barufakis, Barufakis iba a dar un discurso que, oh qué casualidad, se parece muchísimo, pero vamos, calcado al discurso de Podemos y que es lo que hacían, rebajarle un 70% el coste de utilización, que lo pagamos todos los madrileños, de los locales públicos porque es que el que venía era Barufakis y le preguntaban la razón y decía, es que era de interés general, es decir, el interés general casualmente coincide con divulgar el ideario de un partido. Se parece bastante a un acto de campaña, especialmente si tenemos en cuenta que puede estar a la vuelta de la esquina de unas elecciones, pero bueno, cuando le preguntas a Manuela Carmena por otras cosas y tienen interés general, hay varias, fíjense en el vídeo. El Ayuntamiento de Madrid rebajó un 70% el alquiler de Matadero a un foro político de izquierda. El motivo detrás de este jugoso descuento es que el equipo de Carmena lo consideró de interés público. Dicha calificación permite aplicar rebajas para actos realizados por entidades sin ánimo de lucro o de carácter cultural o cuando un evento tenga un gran valor artístico y cultural. Pues bien, este evento con el exministro de la rescatada economía griega al frente no parece un acto ni cultural ni artístico. A pesar de ello, el precio del alquiler para los organizadores bajó de los 23.000 euros a los 6.900 euros. Gracias. Con un gran gracias. Tenga en cuenta, amigo madrileño, que la diferencia saldrá de su bolsillo. No sé exactamente a qué te refieres con partidistas. Son eventos que tienen un interés social. Creemos que las discusiones políticas también tienen un interés social. El Ayuntamiento de Carmena no permitió la reforma del Santiago Bernabéu porque no era, a su juicio, de interés público. No, pues si hay algo que es verdaderamente incomprensible es que desde el Ayuntamiento se diga que esa obra no es de interés público. ¿Por qué? Porque el Santiago Bernabéu atrae un 10% del turismo a España a lo largo del año. El Santiago Bernabéu tiene el tercer museo más visitado en Madrid. El Santiago Bernabéu mueve cada fin de semana a cientos de miles de personas aquí en Madrid. Con lo cual, lo que paraliza el gobierno de Carmena es la ampliación para la construcción del hotel de lujo y también del centro comercial permite cubrir el Bernabéu pero eso no va a aportar nada más aquí a Madrid. Sin embargo, si ese hotel se construyese pues serían más puestos de trabajo, más movimiento y una inyección, digamos, a la economía de la capital. El equipo de gobierno de Manuela Carmena considera que es de interés público una reunión, un evento con Janis Varoufakis, el exministro de Economía de Grecia y no tanto el fútbol pero nosotros preguntamos a la gente ¿qué opina la calle? ¿Qué es de interés público? ¿Ir a ver a Janis Varoufakis o al Real Madrid? Pienso al Real Madrid. El Barça. El Real Madrid. Sin duda. Sin duda. A la Madrid. Yo creo que el fútbol es el que tiene más interés público. I don't know who is... ¿Varoufakis? Yes. ¿Varoufakis quién es? El exministro de Economía de Grecia. Hombre, yo prefiero ver un partido de fútbol. I definitely prefer to see a Real Madrid al Real Madrid. Clarísimo. A la Madrid. A la Madrid. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede rebajar el precio de los locales en un acto pilar en el cual casualmente la persona que viene es absolutamente cercana? Vamos a ver, que es legal, es legal. Hay una ordenanza... ¿Es legal? Sí, sí, hay una ordenanza municipal que es la que ampara y quien determina si es interés público o no realmente es el gobierno. Que nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos, ahí ya entra dentro de lo que cada uno quiera promocionar como gobierno municipal, como actos de interés público. pero quiero... Pero es legal considerar de interés público lo que cada uno quiera, Pilar. Vamos a ver, es legal considerar de interés público siempre y cuando haya un informe en el que dirán viene avalado por no sé cuántas organizaciones. Eso yo entiendo que estará. Y te digo, es una práctica que no solamente se hace en el Ayuntamiento de Madrid, en otros ayuntamientos se ceden espacios que cuestan gratuitos a organizaciones en un momento determinado porque dinamiza el tejido participativo y social de los municipios. Es verdad que como son municipios más pequeños no llama la atención y que es verdad que el Matadero es un espacio muy amplio pero gente que venimos... La única justificación en este caso es que les ha salido el pie que les vamos a rebajar... No, no, es la única justificación. O sea, tú puedes poner un informe lo que quieras, pero la única justificación de verdad es Yanis Barufakis es nuestro amigo y le vamos a hacer la rebaja conveniente. Y te digo más, te digo más. Este acto... Pero no Barufakis sino el organizador. Este acto está organizado entre otros por Miguel Urbán que es eurodiputado de Podemos. La plataforma de Barufakis Plan B para Europa que su plan B es desintegrar el euro. Esa es la desintegración. El gran plan de Barufakis es desintegrar el euro. No lo consiguió con Grecia. Fíjate que su íntimo amigo Cipra se lo cargó porque llevaba a Grecia directamente fuera de la Unión Europea. Pues lo pretende hacer en España. Pues bien, el plan B para Barufakis está avalado por Podemos. Son... En la página ha sido registrada por un miembro de Podemos y Miguel Urbán ha organizado el acto. En definitiva, se han rebajado a sí mismos el alquiler de matadero, lo cual es terrible, es vergonzoso. Bueno, yo, vamos a ver, a mí no me parece mal que venga Barufakis y que vaya al matadero a donde le dé la gana. ¿Y que le cobren 6.000 euros? Bueno, por lo menos han cobrado algo. Hombre, lo que me gustaría también es que por la misma tarifa hubiera oportunidades para otros, para otros, para otras ideologías o de otras ideas que pueden tener el mismo interés público que Barufakis. Ahora bien, dicho esto, no considero que lo que es bueno para el Real Madrid es bueno para Madrid. Esto lo tengo para eso. Lo mismo que no considero que lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. No, no confundamos las cosas porque esto ya es extralimitar el asunto. Y finalmente, en fin, estábamos hablando de la cosa de nombrar a dedo a cargos y tal. A mí me parece que en la administración pública no debería haber cargos de confianza. En la administración pública tiene que haber funcionarios. Funcionarios o contratados o laborales, en fin, lo que sea, pero todos ellos en fin, contratados a través de un proceso que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito, capacidad, etcétera. Porque claro, esto de, bueno, como esto es de confianza, aunque sea un poco tonto, lo podemos meter aquí porque, joder, es que es el primo de mi suegra. Claro, el chico es tonto, pero se le puede poner de cargo de confianza. Pues no, no debería haber ningún cargo de confianza, absolutamente ninguno. de hecho, en la administración española ha funcionado durante muchos años sin cargos de confianza. Esto de los cargos de confianza empezó con la democracia y fue adquiriendo cada vez un mayor relieve. ¿Cuándo funcionaba sin cargos de confianza? Estás exponiendo como si fuera un equipo de vividores y de verdad. Los cargos de confianza no cumplen el principio de mérito y capacidad. Lo que hacen muchas veces los cargos de confianza no lo pueden hacer los funcionarios, entre otras cosas, porque la carga de trabajo que lleva, muchas veces un cargo de confianza no lo puede llevar un funcionario. ¿Cómo que no? No lo puede llevar y es que los funcionarios no soportan la carga de trabajo que tiene que hacer uno que no funcionarios. No me enredes porque no he terminado de hablar, a ver si os relajáis un poco. Un cargo de confianza, que yo sí los conozco porque los he tratado, es gente que trabaja 24 horas porque la vida de los políticos es así también. Y un cargo de confianza muchas veces se queda a fines de semana sin estar con su familia, se queda hasta altas las horas de la noche para trabajar para los políticos, para los que se está debiendo y eso muchas veces con los funcionarios. ¿Me dejas terminar? Yo he trabajado en la administración pública y me ha pasado muchas veces de tener un incendio hasta la última hora y un funcionario como es debido, termina su horario, se va y muchas veces la carga de trabajo si no lo hace alguien de tu confianza no lo hace nadie. Si has trabajado en la administración pública eres funcionaria o eres política metida en funciones. Yo he vivido de la manera más difícil que puede ser que ser gabinetera como cargo de confianza y te puedo asegurar que trabajaba tres veces más que todos los funcionarios que estaban allí. ¿Por qué? Porque yo trabajaba temporalmente por vocación por un proyecto político que tenía una fecha determinada y muchas veces como funcionario se me encontraba contenta. El funcionario me deja ir los dos terminados. ¿Cómo va esto? El funcionario es una persona que ha venido su alma al estado y está obligado por necesidades de servicio todo el horario que sea necesario. Es muy incómodo porque yo estoy hablando también por la experiencia y me he encontrado con casos en la administración pública donde muchos funcionarios pues por bajar laborales otros porque decía que tenía una depresión cuando no sé qué luego no estaban allí. No es cierto que porque seas cargo de confianza se sea menos y no es cierto que un cargo de confianza sea un vividor y tengo que lanzar esto a favor de los cargos de confianza aunque no esté bien visto porque lo bien visto es cargártelos a todos si son todos bebedores colocados y enchufados y eso primero no es cierto y segundo insisto llevan una vida muchas veces muy compleja y con una carga de trabajo a sus espaldas que muchas veces los funcionarios no realizan. Que hay grandes funcionarios y que son personas que se deben y que deben su vida a la administración etcétera por supuestísimo pero un cargo de confianza es el primero que se larga la calle cosa que el funcionario no y que hace extras de trabajo cosa que el funcionario no entonces yo creo que tienen que coexistir las dos cosas pero por supuesto siempre primando el mérito la capacidad etcétera y con un número determinado de puestos de confianza lo que no puede ser un cachondeo y que esté colocado todo el mundo familiares y amigos pero no es justo lo que hicieron los cargos de confianza y demuestra que no habéis trabajado con ellos pero recuerdo que de lo que estábamos hablando es de una normativa en Barcelona en la cual se justifica que puedan ser yo tengo la sensación porque no aparece una enumeración de méritos de cargos etcétera que puedan serlo familiares amigos sin demostrar yo quiero decir dos cosas pero hombre de ahí a que todo cargo de confianza sea negativo sea un enchufado y un jeta no es cierto una vez más la capacidad de fascinar y delusionar a los empleados públicos españoles que los tiene encantados y queda ratificado con la expresión que tú acabas de salir porque claro has vuelto a estigmatizar a un conjunto de población que ha hecho algo que no han hecho por lo menos por lo menos en teoría los cargos de confianza que es hincar el codo y haber pasado un examen y haber pasado no 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 pero bueno es que eso no es eso ya no eso es indubitable eso por ahí han pasado por ese trance han pasado han tenido que estudiar han tenido que hincar el codo se han sometido a un examen y han probado su capacidad profesional por supuesto es decir eso ya está probado eso ya está probado ahora tú me puedes decir que los otros son más trabajadores aunque no hayan podido probar su capacidad profesional pero eso se podría arreglar de la siguiente manera se podría arreglar de la siguiente manera y un poco abundando en lo que decía Miquel mira si tú tienes que nombrar un cargo de confianza que por lo general suele estar un poquito mejor pagado suele estar un poquito no es cierto casi siempre suele estar un poquito mejor pagado no es cierto ¿por qué no le ofreces al empleado público o al funcionario la posibilidad de ser un cargo de confianza? es decir ¿por qué no elegís los cargos de confianza entre gente que ya es funcionario público empleado público? bueno porque muchas veces tienes la capacidad de contratar a gente que está trabajando directamente para ti y que a lo mejor lleva una vida insisto que los funcionarios no pueden pero vosotros se lo ofrecéis a los empleados públicos a los funcionarios es decir mira Jaime ni yo denosto el trabajo de los funcionarios ni considero que sean menos ni que sean peores que los cargos de confianza ni muchísimo menos es más yo creo que tiene que haber los mínimos y los justitos y de una manera muy irregladamente pagada que como no puede ser de otra manera pero que hay cargos de confianza insisto que hacen trabajo que no hay funcionarios que lo puedan hacer también y que no me parece muy liberal tampoco tu discurso porque cuando queréis demonizar a los funcionales yo también he oído muchos os he oído muchos decir también que a veces son los primeros que se ajustan cuando llega la crisis que los funcionarios o sea que cuando queremos nos ponemos de parte de los funcionarios no porque yo no soy objetivo yo soy hijo de funcionario pues soy de funcionaria por supuesto abogo por su trabajo que conste que quede claro que quede claro lo tendrás que repetir varias veces no no lo tendré que repetir todas las veces que haga falta porque yo he trabajado insisto en la administración pública sé cómo trabajan los funcionarios a los cuales defiendo absolutamente pero que haya cargos de confianza digo que es normal y ocurre en todas las administraciones del mundo mundial dejad de que escuchemos dos declaraciones radicalmente distintas una Begoña Villacis criticando el nombramiento de Sauquillo al frente de esa cátedra memoria histórica etcétera etcétera la comisión de memoria histórica dos Manuela Carmena justificando los nombramientos en el Ayuntamiento de Madrid a dedo nosotros no le vamos a hablar con una confianza porque ni la conocemos y opinamos que es un nombramiento que es a dedo por simpatía política básicamente porque aquí nos ha abierto un concurso para que nadie ponga por delante sus méritos y se haga todo con la debida transparencia la debida objetividad si hay algo que no tiene este nombramiento es objetividad ¿hay alguna causa de incompatibilidad en el funcionario público que tenga que ver con que un funcionario tenga una relación de parentesco con alguno de los electos que estén en los diversos cargos de la administración? ¿existe esa incompatibilidad? sé que muchos de ustedes son juristas claro que no no existe esa incompatibilidad luego si no hay incompatibilidad no hay ninguna razón para que se pueda discriminar a una persona por ser familiar de alguien que esté relacionado con los cargos electos por mayor sinceridad 44 cargos metidos según el informe si hay relación de parentesco el político se tiene que abstener abstener esto es lo que dice la ley de procedimiento administrativo ¿eh? efectivamente sí yo es que claro la verdad es que te quedas perpleja escuchando determinadas declaraciones yo considero que no dudo de las necesidades que se puedan establecer en un momento determinado para que existan cargos de confianza no lo dudo ¿vale? parto de esa premisa pero claro en lo que se ha transformado en este país es una relación clientelar completamente en todo tipo de administraciones desde la nacional hasta las administraciones locales en donde contratamos a familiares amigos y conocidos porque nos interesa y porque establecemos esos vínculos pues para eso para tener relaciones clientelares y para tener estómagos bien agradecidos que nos van a mantener en nuestro puesto político eso yo creo que indudablemente no se debe consentir venga de donde venga porque claro me da igual que venga del PP o que venga del Podemos es que es indignante estamos en una situación de crisis lamentable en este país y la gente se queda perpleja viendo como se contrata a la gente a dedo sin saber muy bien cuáles son sus méritos cuáles son sus capacidades sin una pública concurrencia y haciendo así porque ah bueno no como no hay ningún problema claro que hay problema claro que hay un problema moral un problema ético un problema estético y un problema en donde se está transformando la administración pública pues en el patio de recreo de determinados políticos que aprovechan para contratar a quien les sale del moño y a mi eso me parece fatal cuidado que es muchísimo más grave otra vez es muchísimo más grave y digo y digo por qué primero esto demuestra que la famosa ellos que tanto criticaban la casta se están convirtiendo en una neocasta es decir todos esos errores y todas esas perversiones que criticaban en los viejos partidos lo repiten y los multiplican por 100 porque insisto lo publicitan abiertamente Manuela Carmena reconociéndolo abiertamente está muy bien contratar familiares está muy bien contratar familiares ha dado colado poniéndolo por escrito yo voy a contratar familiares así de claro pero es que insisto es más grave ¿por qué? ¿os acordáis de la famosa propuesta que presentó Podemos al Partido Socialista en la que entre otros puntos señalaba que era fundamental que los principales organismos del Estado desde el Consejo General del Poder Judicial pasando por las grandes instancias políticas y de administración pública estuvieran representados estuvieran incluidos miembros que ideológicamente fueran de un determinado perfil eso generó tal polémica que finalmente tuvieron que retirar esa propuesta pero lo que venía a decir Podemos es nosotros vamos a meter solo a los nuestros y por lo tanto vamos a controlar todas las instancias del Estado con nuestros funcionarios con nuestros candidatos entonces es muchísimo peor que lo que defiende o lo que mucho peor que lo que critica Partido Popular y Partido Socialista es que ellos van a más ellos consideran que el Estado tiene desde las máximas instancias tiene que estar absolutamente controlado por ellos mismos y eso es terrible y lo han puesto por escrito déjame que le pregunte a Jesús la última polémica que ha surgido en la policía en Madrid que además me consta que la policía municipal tiene un enfado más que considerable con lo que ha ocurrido con el cuerpo suyo de antidisturbios bueno la última que les ha contado ha sido esto que están viendo voy a echar para un lado para que puedan verlo ustedes esto que aparece aquí es una reforma por la cual la alcaldesa pretende fijar cuotas por grupos étnicos ahí lo ven incluidos grupos minoritarios étnicos dentro de la policía municipal es decir aparte de cupos masculino-femenino se tendría que incluir un nuevo cupo y lo leo literalmente es conveniente aplicar una política que tenga como objetivo reclutar hombres y mujeres que representen los diferentes componentes de la sociedad incluidos grupos minoritarios la policía ya está poniendo en estos momentos el grito en el cielo y diciendo que qué es esto que si ahora se les va a hacer un examen sobre pertenencia a determinados grupos étnicos se les va a mirar de qué tipo étnico proviene cada uno se va a recomponer el cuadro policial en Madrid dependiendo de esto qué es lo que va a ocurrir Jesús vamos a ver ya de por sí el tema de las cuotas cuando estábamos hablando en cuestiones de sexo ya de por sí atacaban frontalmente el tema de lo que es la igualdad el mérito y la capacidad no hay que forzar ninguna cuota sino permitir que se pueda presentar cualquier persona que reúna unos requisitos y que puedan acceder a esos puestos pues los mejores o por lo menos objetivamente los que se entienden que son los mejores aquí el tema de las cuotas es más política más política que va a afectar a la objetividad que tienen que tener las fuerzas y cuerpos de seguridad pero cuando dicen grupo étnico ¿a qué se refieren? porque la policía está diciendo que se refieren a raza y religión claro, totalmente pues vamos a ver ellos están propugnando el multiculturalismo pero bueno para de alguna manera infiltrarlo dentro de lo que son los en este caso la policía municipal sin más si nadie está negando que alguien que pueda tener a lo mejor ascendencia de otro país pero que esté ya nacionalizado no puede acceder a una oposición de policía municipal lo que están diciendo es de alguna manera están arrinconando al resto para permitir este tipo de cuotas que son aberrantes eso hay una vamos es un tema muy estudiado y empieza por lo más fuerte eso esa política es racista y discriminadora racista y discriminadora por razón de religión pero dicho esto en realidad eso que se ha intentado en muchos sitios y que se ha hecho se ha hecho siempre de la misma manera ha sido una forma de una política esto antes hablábamos de una política clientelar pues esto es una política clientelar hacia grupos es decir tener digamos monopolizar el supuesto favor político a favor de grupos religiosos grupos étnicos etcétera etcétera es una barbaridad es una manipulación política y es un racismo y una discriminación por motivos religiosos que va en contra de todos incluyendo los grupos étnicos o religiosos a los que se pretende supuestamente favorecer Pilar bueno yo voy a discrepar de vosotros pero claramente primero que haya como objetivo el que hombres el reclutamiento de hombres y mujeres es una realidad que no hay el mismo tipo de reclutamiento de policías mujeres creo que la comunidad de Madrid ha firmado ahora mismo un convenio también con los bomberos en el que promocionáis la inclusión de mujeres es decir que esa es la realidad que hay y todo lo demás es irnos la realidad es que todas las administraciones públicas del signo que sean están intentando que en cuerpos claramente masculinos como es la policía municipal y en este caso la comunidad de Madrid con el cuerpo de bomberos incrementar el número de mujeres eso no se puede hacer es que ahí no pone nada de cuotas perdona es que ahí no pone nada de cuotas ahí dice objetivo eso ya estaba la noticia es el tema de los grupos pero digo que él ha hablado de cuotas digo que eso es algo y la otra parte yo creo que los objetivos es la de fomentar que otras personas de diferentes pues de diferentes etnias y de diferentes pensamientos yo no veo ahí que tenga que ser obligatorio ni discriminatorio o sea hay que favorecer a una persona de una raza frente a otra no pero se puede hacer eso lo afirma dispositivamente no es que yo no entiendo eso así esto lo entiendes tú es inconstitucional preguntar por la religión de una persona pero sí discriminarla no no pero vamos a ver si es inconstitucional preguntar cómo va a ser posible discriminar no lo sabes eso te lo tenía que preguntar tú a ti que estás defendiendo una política racista y en contra de la discriminación religiosa es que no lo que te estoy diciendo es que yo creo que a lo que van es a fomentar el que personas de otros espacios se incluyan como en el ejército en el ejército sí pues personas de otras nacionalidades que luego cogen y tienen las nacionalidades en el ejército ¿me quieres escuchar? hablando en serio no de otras nacionalidades que luego aquí tienen la nacionalidad personas que han nacido fuera que vienen aquí inmigrantes están dentro del ejército se puede hacer esa formación esa petición de información y de formación a otros grupos ¿por qué no? hay que favorecer que el grupo religioso estén en el ejército no no yo no estoy hablando de grupo religioso te estoy diciendo que el grupo religioso es imposible porque si no es que ahí no pone grupo religioso o sea es que lo inventas tú grupo religioso lo dices tú no lo pone ahí es la noticia no no señora no es que lo dices tú la noticia no aparece ahí es que eso lo inventas tú a mí me hace gracia a mí me hacen gracia a políticos como usted ya y a mí déjame terminar ya sé que le hace gracia a usted así mismo a mí me hace mucha gracia porque mientras un guardia civil por ejemplo está cobrando pero mucho menos infinitamente menos que un conductor de metro un guardia civil que está en la calle 24 horas como dicen ustedes dejándose la vida y ustedes no dotan de medios y tampoco igualan frente al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son capaces pero si se mueren por eslóganes que no van y que van muy en contra de la igualdad la igualdad de medios es que a un niño o a una niña esa es la igualdad de medios les doten para poder acceder tanto culturalmente como en libertades y demás para poder acceder al puesto que quieran ocupar o que deseen ocupar el Estado no tiene que estar interviniendo continuamente interviniendo continuamente y haciendo cuotas para que entren murcianos o entren no murcianos que entren mujeres o entren hombres eso es segregación los niños y las niñas son iguales ¿sabes cuál es el problema? que el discurso de las cuotas o de la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad en este país ¿te gusta a ti o no? el discurso de las cuotas lo ha implantado un partido socialista y es una realidad no, no, antes de Felipe González antes, perdona no digo las cuotas y es una realidad no la igualdad no la igualdad Felipe en un congreso en el 33 me parece que fue que estaba yo por ahí que tenía que ser X ministras y X ministros o era que no empezó Felipe con el 25% y una mujer no vale más que un hombre ni un hombre vale más que una mujer no, pero hay que realizar acciones de hay que realizar acciones positivas en cuerpos que están absolutamente embarcados y usted lo conoce pero usted conoce la idea de los cuerpos es que me hace muchas gracias que si no contajara de seguridad de un municipio te puede decir que sí y lo hemos practicado ustedes tienen vamos y lo hemos practicado que nos está escuchando Rocío Casanova Rocío Casanova por favor Rocío Casanova es la portavoz de un grupo que os sonará a todos de un grupo empresarial que se llama Arc Resorts Rocío, muy buenas noches hola, buenas noches Carlos Rocío es la portavoz de este grupo y este grupo saltaba a la noticia me parece que era el jueves el día jueves de esta semana porque resultaba que un proyecto de mil millones de euros quedaba paralizado y de hecho lo que comentaba Arc Resorts era en Valencia y decía miren ante la desidia que hemos visto por parte del equipo municipal del alcalde de Joan Ribó no tenemos más remedio que empezar a plantear el marcharnos nos vamos a Venecia nos vamos a Málaga nos vamos a cualquier sitio donde nos hagan caso Rocío, corrígeme si no era así la noticia yo creo que era a grandes líneas esa era la noticia ¿verdad? Sí, efectivamente después de varios meses hablando con el gobierno municipal de Joan Ribó bueno la verdad es que con Joan Ribó solamente hubo una reunión que fue además antes de que se ganaran las elecciones municipales después de que toma posesión del cargo como alcalde en Valencia hubo varias reuniones con sus asesores se procedió a presentar todo lo que era el proyecto que se quería hacer en la Marina Real y después de tener varias conversaciones nunca hubo contestación efectivamente Rocío estaba haciendo varias inversiones perdón sí a partir de ahí surgía una segunda polémica porque la explicación que daba el grupo Arrisor es el que nos acaba de comentar Rocío pero sacaba una nota el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia decía lo siguiente la leo literalmente el párrafo que afecta a esto después de estudiar con detenimiento cosa que niega Arrisor de estudiar con detenimiento una de las propuestas llegadas la de Arrisor el gobierno municipal quiere poner de manifiesto que un modelo de usos para la Marina basado principalmente en la instalación de casinos locales dedicados al juego y espacios de uso privativo choca contra la voluntad de favorecer unos usos más diversificados y destinados al disfrute de la ciudadanía y nos llamaba Rocío al programa y nos decía a ver es que es mentira es que es radicalmente falso uno que ni tan siquiera lo hayan estudiado y dos también es falso que nuestro proyecto fuese exclusivamente casinos locales de juego etcétera ¿cómo es el proyecto Rocío? ¿es mentira lo que ha dicho el ayuntamiento? bueno el ayuntamiento realmente no no ha dicho la verdad de la propuesta que se hizo la propuesta es una propuesta bueno por si mucha gente no lo sabe la Marina Real es una infraestructura que se realizó en la ciudad de Valencia con motivo de Copa América después de Copa América y Fórmula 1 esta infraestructura que es fantástica se quedó completamente abandonada en la ciudad de Valencia y sin tener ningún tipo de gestión y ninguna actividad ARC ve la posibilidad de hacer un complejo turístico dentro de la Marina y presenta un proyecto integrado con unas propuestas que además se presentan al alcalde al señor Ribó unas propuestas donde se compatibilizaba la parte de lo que era un hotel en un edificio que está fuera de la Marina que no es en este momento propiedad del ayuntamiento y lo que se hacía ARC Resort era adquirir el uso de ese edificio que ahora es una concesión se la cedía al ayuntamiento en el 2016 porque esa concesión termina en el 2021 y le decía que sacara un concurso público donde ARC se iba a presentar para crear ahí un hotel de seis estrellas que en una planta de dentro del hotel había un casino nada más eso era todo lo que se destinaba en el proyecto al juego una planta del hotel efectivamente dentro de todo el complejo era un 2% del negocio suponía la parte del casino en algún momento el ayuntamiento de Valencia se dirige a ustedes y les dicen oiga este 2% no nos gusta imaginémonos dice bueno el problema es este y les dice porque no negociamos lo cambian ustedes y adelante con el proyecto en algún momento se lo dicen o no es así no 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 para nada es decir usted tiene la sensación de que han emitido la nota porque después de lo digo por las acusaciones que han lanzado ustedes que han dicho esto es por desidia tiene usted la sensación de que tras ver la crítica de los medios han sacado la nota diciendo venga vamos a decir que es por los casinos porque es que si no no hay forma de justificar esto bueno nosotros realmente no sabemos cuál es el motivo porque el hecho de que ARC se haya marchado de la ciudad de Valencia no ha sido por ninguna negativa simplemente ha sido porque no ha habido ninguna contestación así como por parte del gobierno de la Generalitat Valenciana y también por parte de los socios en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia del PSOE tanto el señor Joan Calabuch como todo el equipo de asesores de Chimo Puig el presidente de la Generalitat hubo una muy buena aceptación con este proyecto pero es que por parte del señor Ribó y por parte del Compromís no es que dijeran que no es que no hubo respuesta entonces como ARC Resorts cada tres meses tiene que volver a pagar el uso de derecho perdón el derecho de uso de la concesión de este edificio que está desde 1917 y que está prácticamente abandonado al lado de la Marina ha desistido de seguir pagando el derecho de uso de esa concesión porque el Ayuntamiento no le contesta entonces lo que no van a seguir haciendo es gastar dinero invertir dinero en un proyecto en Valencia donde no hay respuesta cuando tanto en Venecia como en Málaga pues se han abierto las puertas a todo tipo de inversiones Rocío muchísimas gracias por esas explicaciones nos vamos a ir un momentino a publicidad volvemos y lo comentamos mil millones que se marchan del Ayuntamiento de Valencia por no atender la reclamación y en la nota dicen que todo era casinos o la mayoría eran casinos y es un 2% según la explicación de Arrisos volvemos y lo comentamos Manu que estábamos hablando de ese proyecto mil millones Valencia Arrisos Arrisos dice que de casinos un 2% el Ayuntamiento dice que lo quita porque era la mayoría bueno este es uno de los nuevos ejemplos de cómo funciona la política de extrema izquierda que prefieren tener un edificio vacío antes que un hotel de seis estrellas que prefieren tener un descampado como sucede aquí en el caso de Madrid con la famosa Operación Chamartín la Operación Campamento el edificio de la Plaza de España que está vacío desde hace varios años y que por bueno por voluntad del Ayuntamiento de turno se les prohíbe se les impide se les dificulta que se rehabilite el edificio que se cree un gran hotel es decir es la política de cómo se destruye riqueza porque esto es destrucción de riqueza y esto es destrucción de empleo en este caso concreto mil millones de euros de inversión 20.000 puestos de trabajo pero es que en el caso de Madrid hay operaciones urbanísticas paradas paralizadas por valor de varios miles de millones de euros y varios cientos de miles de puestos de trabajo otro caso el caso de Ada Colau en Barcelona ¿de qué vive Barcelona? Barcelona vive del aire Barcelona vive de los turistas es una de las ciudades más visitadas del mundo ¿a qué se le ocurre a Ada Colau? paralizar proyectos de hoteles ¿y eso en qué se traduce? en precios de hoteles mucho más altos ¿qué se le ocurre a Ada Colau? impedir y prohibir alojamientos turísticos por lo tanto mayores precios por lo tanto menores turistas generación de riqueza no destrucción de riqueza y destrucción de empleo y por cierto acabo y esto es perfectamente coherente con las políticas de extrema izquierda porque la izquierda necesita pobres por eso los genera a millones por una extraña asociación de ideas la izquierda sobre todo cuanto más radical peor entiende que detrás de un grupo de emprendedores de un grupo de empresarios pues no hay gente naturalmente que quiere hacer negocios sino que hay pues algo muy parecido a un grupo de malhechores es que si no no se entiende son reactivos al progreso son reactivos a la generación de riqueza y luego el argumento ese de que en una planta iba a haber un casino supongo iban a poner un grupo de ruletas yo me pregunto ¿y qué? en un país que es adicto al juego pero de todo tipo y condición es decir los españoles jugamos los españoles nos ganamos jugamos a la lotería y por cierto se forra el Estado en donde el Estado tiene un monopolio de juego pero ¿qué problema hay en que un grupo de gente quiera jugarse unas pesetas a la ruleta? Pilar el Partido Socialista comparte estas decisiones yo creo que lo ha explicado la propia interviniente y que de alguna manera nosotros aquí en Madrid también estamos un poco con la misma posición de que todas aquellas inversiones que son buenas para Madrid y también las inversiones que sean buenas para Valencia lo bueno sería que salieran adelante siempre y cuando son buenas también te quiero decir que la operación San Martín lleva desde que soy pequeñita ya ha gobernado el PP años años y años con lo cual por seis meses siete meses y que alguien y que se decida si es posible si no es posible en qué condiciones es que a finales de año se acaba el proyecto ya pero es que lleva veinte años o veinticinco años la operación San Martín pero Pilar se nos está acabando el tiempo déjame que te haga una pregunta resumen del programa porque a lo largo del programa hemos empezado hablando de que el Partido Socialista quiere negociar con Podemos pero a lo largo del programa tú has ido expresando la postura del Partido Socialista en materia de lo de Bódalo no lo tragáis en materia económica no lo tragáis en materia de lo que están haciendo o planteando con consulta de autodeterminación no lo tragáis que es lo que vais a negociar con el Partido Socialista hay todo hay todo un programa de políticas sociales por llegar a acuerdos que yo creo que es bastante bastante posible con Podemos y que hubiese sido también posible con Izquierda Unida si cuando estaba todo el tema de las negociaciones se hubiese llegado a la firma y creéis que vais a poder convencerles para que en todo el resto dejen de hacer nosotros no solamente creemos sino que queremos otra cosa es lo que quiera ese partido que es Podemos y que es quien tendrá que ver si es capaz de ponerse de acuerdo en función del documento de 200 propuestas que tenemos en manos que les cae fatal Podemos pero todavía peor que Podemos les cae el partido de todas maneras quien conozca esa zona aparte de que aquí ya hay discotecas y se celebran conciertos etcétera o sea quiero decir todo es una demagogia y en el fondo aparte es que es esa pretensión de que uno decida que es lo bueno y que es lo malo o sea si es que no es eso lo que hay es que cumplir la ley y lo que hay que dejar que la ley de iniciativa pues provea servicios a los ciudadanos y no andar con esas justificaciones morales que al final lo que está haciendo es ahogar la actividad económica en función de una falsa moralidad y esa es la realidad que están sufriendo los ciudadanos Como creo que se acaba el programa y siempre termina con un a levantar España pues creo que el proyecto se quedará en Málaga con lo cual contribuiríamos a levantar España a levantar España pues me has dicho tú la frase bueno leo yo el resultado de la pregunta cree que Sánchez sería mejor presidente que Rajoy han dicho que sí el 43,7% lea ahí que no el 56,3% muchísimas gracias a todos a levantar España aunque me lo haya dicho él nos vemos por supuesto el próximo sábado 10 menos cuarto de la noche aproximadamente entonces ya saben a levantar España que nos va a darnos y nos vemos en esta oh no